¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de asistencia técnica. Es una alegría para nosotros poder darles la bienvenida, poder acompañarlos esta tarde en este espacio de una hora para poder compartir con ustedes las orientaciones del abordaje sobre la salud mental en el servicio educativo hospitalario. Hasta el momento tenemos 40 asistentes. Esperamos que se puedan seguir conectando. El día de hoy están participando los especialistas responsables tanto de las direcciones regionales de educación o las gerencias como de las UGELES y también hemos invitado a todos los equipos interdisciplinarios del SEO conformados por los coordinadores, los especialistas pedagógicos y los psicólogos y se ha extendido la invitación también a los voluntarios y a los profesionales que realizan sus prácticas pre-profesionales o internos que nos ayudan justamente en fortalecer la intervención y la atención en el servicio. Les agradezco por su participación, por estar conectados. Como siempre les decimos desde acá desde la DIGESE, la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, en este marco y compromiso de fortalecer nuestras competencias y de ir informándonos en todo lo que es la pedagogía hospitalaria. Justamente tenemos programada una serie de acciones formativas y entre ellas se encuentran estos espacios de asistencia técnica. Como un tema fundamental, está programado para este mes de agosto poder trabajar junto con las psicólogas, Lisbeth Carvajal y Silvia, que haya esta información tan importante de la salud mental en el SEO. A partir de la información estadística que tenemos en nuestro país, no hemos podido justamente ir revisando los datos que nos reportan desde el Ministerio de Salud, que hemos encontrado en Reunis y también que nos ha compartido el Noguchi, entre otros, y vemos que hay cerca de más de 30.000 adolescentes que se encuentran pasando un episodio de depresión o se encuentran atravesando algún tema de salud mental. Entonces es muy importante para ello que nosotros tengamos estas orientaciones para contar con justamente estrategias que nos ayuden o nos entienden en nuestra labor en el servicio educativo hospitalario, ¿no? Sobre todo en este ámbito porque trabajamos con niños, con niñas, con adolescentes que están atravesando una enfermedad y que esto justamente afecta en muchas veces la parte social y emocional y cómo ellos van a tener estas herramientas para poder superar la enfermedad o enfrentarla, ¿no? En el caso de que tienen tratamientos ambulatorios de largo estancia. Entonces, justamente por eso creemos que es fundamental su participación y que puedan resolver cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Con esto le doy pase a Silvia para continuar con el espacio de asistencia técnica y no se olviden de registrar su asistencia. Muchas gracias, Silvia, te doy pase. Buenas tardes con todas, muchas gracias, estimada Lili, y como bien lo ha mencionado, vamos a dar inicio a este espacio de asistencia técnica para justamente entrar al tema que muchos de ustedes nos hacen comentarios y consultas. Por eso es importante retomar y poner sobre la mesa este tema que es de trascendencia, ¿no? Vamos a pasar lo que es el propósito de la sesión del día de hoy, el cual va a ser brindar orientaciones para el abordaje de la salud mental en los servicios educativos hospitalarios en el marco de la promoción del bienestar socioemocional. Y vamos a recordar cuáles son las acuerdos de convivencia que tenemos en cada uno de estos espacios. Primero, tomar nota, así que tenemos que tener a la mano nuestro cuaderno y lápiz, lapicero para tomar apuntes, tener el micrófono apagado y pedir la palabra para la intervención. Recuerden levantar la manito para nosotros poder asignar la palabra, ¿no? Esto siempre y cuando solo sea necesario. Vamos a compartir nuestras respuestas y comentarios en el chat y vamos a optimizar el tiempo de participación. Bien, vamos a iniciar tratando la temática de salud mental en el Perú. Vamos a conocer esta información y esta data y le voy a dar pase a Liz Carvajal. Liz. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. El día de hoy, como ya lo señaló nuestra coordinadora Lili y lo ha señalado también Silvita, es un tema que muchos nos han preguntado, muchos nos piden sobre cómo abordar la salud mental dentro del servicio educativo hospitalario, y es lo que vamos a hacer. Y para primero vamos a hacer este análisis de la estadística. ¿Qué nos dice de cómo está el tema de salud mental en el Perú? Para esto hemos recopilado información de Reunis, Minsa, que con sus CIPRES, con sus instituciones prestadoras de salud, han evaluado y se ha determinado que hay una alta población de estudiantes, como niños, niñas y adolescentes, con problemas de salud mental y o en riesgo de adquirirla, que adquiere mayor notoriedad a raíz de la situación de emergencia nacional. Como saben, la pandemia o la COVID-19 estuvo mucho tiempo, no estuvo mucho tiempo en aislamiento y esto produjo que se hicieran evaluaciones para ver el tema de salud mental y se determinó que los números de adolescentes atendidos por casos de morbilidad de salud mental son alrededor de 50.000 en el año 2021 y 39.000 en el año 2022. ¿Cuáles son? Algún síntoma o signo que involucre algún estado emocional y en muchos casos episodio depresivo. Y en niños atendidos también, en niños y niñas, en el tema de salud mental también ha habido episodios depresivos, otros trastornos de ansiedad y trastornos depresivos recurrentes. Que nos dice que el 2021-2022 fueron alrededor de 87.000, 82.000. Se dan cuenta, es un número elevado y estamos hablando de episodios depresivos. ¿Cuál fue el resultado de esos estudios? ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud junto con la UNICEF? También, a partir de la pandemia, de este contexto, hicieron un estudio para determinar cómo estaba la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y señalan, en este estudio que es bien amplio, que los invitamos a leer, por eso están las fuentes bibliográficas señaladas, para que ustedes la puedan descargar. Terminada la presentación también, pueden ir y buscar la información. Nos dicen que el cierre de colegios y espacios de encuentro social, masivos, ocasionó la falta de estímulos, aislamiento, privación sensorial, pérdida repentina de los casos emocionales, directos con familiares, amistades, compañeros de estudios, así como la interrupción de apoyos psicosociales y de salud, generando cambios abruptos y drásticos en los estilos de vida de los estudiantes y, en mayor grado, a las poblaciones vulnerables. Según los estudios epidemiológicos de salud mental de Noguchi, nos dice que de 20.071 niños, la prevalencia de presentar algún problema de salud mental, y que varía más o menos del 20, 18 y 14% en los grupos de edad de 15, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años y de 11 a 17 años. Esto nos da un indicador relevante e importante. Uno que nos pone sobre la mesa el tema de salud mental y que lo que ha generado, ocasionado este aislamiento. Y yo les hago una pregunta y lo pueden ir contestando por el chat. Cambios abruptos y drásticos en su estilo de vida. Nuestra población, los chicos del servicio educativo hospitalario, ¿tienen cambios abruptos en sus estilos de vida? ¿Tienen cambios abruptos en su cotidianidad? ¿Es algo común o no hay cambios abruptos? A los que tienen estudiantes de larga estancia, ¿qué nos pueden decir? Carlos Calvera nos pone sí. Carla, perdón. Por supuesto que sí, nos pone Jane Mejía. Entonces, si se dan cuenta, si este estudio parte de este aislamiento por pandemia, Roxana García también pone sí. Entonces, estamos viendo que se dio cómo será el nivel de nuestros estudiantes, ¿no? No hay investigaciones o no se ha recopilado investigaciones, lo que hemos estado buscando, de evaluar la salud mental en población hospitalizada. Muchas veces, como bien lo dice Kerry, sí lo tienen los estudiantes y también las familias, ¿no? Que asumen todo este cambio tan complejo, tan abrupto. Ahí también lo dice Loida, ¿no? Jimmy pone, tienen cambios fuertes porque cambian su modo de vida, viven en hospitales o viajan de manera constante, surgen nuevas preocupaciones, entre ellas su propia salud y el futuro. Exactamente. Entonces, si nos arroja estos resultados en población, que, si bien es cierto, estuvo un aislamiento por dos años, imagínense un estudiante que tiene un diagnóstico de enfermedad hace cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, es importante leer estos estudios, esa información, para saber la importancia del tema de salud mental, ¿no? Un elemento fundamental también es que existe dentro del país. Entonces, si bien es cierto, hay normas, muchas veces las normas no se ven en la práctica, ¿no? Y es importante, por eso, en este primer punto de partida, mostrarles un poquito también el marco normativo que avala el tema de cómo abordamos la salud mental, ¿no? Tenemos una ley, la ley 30.94.7, que es la ley de salud mental, que establece este marco legal que garantiza el acceso a los servicios, la promoción, prevención y tratamiento de rehabilitación de salud mental. Por eso, muchos de ustedes, dentro de sus regiones, existen centros comunitarios de salud mental, ¿no es cierto? Ahí, Jen, varios de ustedes hacen coordinaciones, Jen, psicóloga de Cusco, Gabriela de La Libertad, o algunos que nos han ido comentando a lo largo de las intervenciones, en las conversaciones que tenemos con ustedes que abordan con centros comunitarios de salud mental, ¿no? Eso se da en el marco de esta ley, que se modificó, y acá está abajo, la ley 31.627, la vamos a señalar con puntero. Esta ley de acá modifica esta ley, y modifica un artículo en particular, modifica el artículo 16, y la tercera disposición complementaria final de esta ley, indicando que se reconoce la importancia de la promoción de la salud mental en las instituciones educativas. ¿Hay alguna pregunta? Y también podemos escribirla por el chat. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es el ente rector en el tema de salud mental? ¿Qué ministerio tiene la rectoría en el tema de salud mental? Ahí podemos ir escribiendo por el chat. ¿Cuál es el ente rector? ¿Y por qué este cambio que surgió recién el año pasado? Esta ley se modifica el año pasado, y nos dice la importancia de la promoción de la salud mental en las instituciones educativas. El MINSA, correcto, el Ministerio de Salud, salud, muy bien. Exactamente, el Ministerio de Salud es quien norma, o es el ente rector, el Ministerio de Rector sobre temas de salud mental. Y Educación, con esta modificatoria, ya nos está diciendo, tú tienes que ayudarnos en la promoción de esta salud mental, en el tema de prevención. La promoción está ligada mucho con el tema de prevención. Entonces, si lo vemos de esa manera, ya nos está involucrando desde el año pasado al sector de educación como un ente rector también en este tema. Tenemos también dentro de este marco el Decreto Supremo 007 de Salud, que nos dice, que modifica, que hace el reglamento de la ley, de esta ley 3094-7, y nos dice que los cuidados de la salud mental de las personas son un conjunto de acciones y actitudes que trabajadores de salud y miembros de la comunidad, miembros de la comunidad puede ser todo aquel que intervenga con la persona, ¿no? Despliegan en forma horizontal y solidaria para crear las condiciones para la conservación y la recuperación de la salud mental, ¿no? De las personas, familias o colectivos, con especial énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. Como hemos visto en la reflexión inicial, nuestra población tiene vulnerabilidad. Entonces, como hay vulnerabilidad en nuestra población, por ende, es necesario que abordemos la salud mental dentro del servicio. Entonces, esas son normas que son esenciales. Acuérdense, con esta modificatoria de la ley, ya nos está poniendo el sector de educación como tú también tienes que abordarlo desde tus competencias. Ahí le doy pase a Silvia para que nos indique un poquito también de las otras normas que se señalan en este documento. Silvia. Gracias, Liz. Y en base a lo que nos ha ido comentando, dicen en relación a las leyes y a sus modificatorias y al Decreto Supremo 007, en donde se enmarcan las acciones que debemos tomar en cuenta, también debemos conocer acerca de las resoluciones ministeriales que acompañan a estas leyes y que complementan en la información. Y justamente la ley menciona que se hace una priorización en atención de la salud mental y como grupo prioritario a primera infancia, mujeres en situación de vulnerabilidad, entonces aquí estas resoluciones nos mencionan, por ejemplo, la 753-2021, elaborado por el MINSA, donde se aprueba el documento técnico de orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente. Esto debido a lo que nos ha mencionado Liz en los primeros minutos, que tenemos un alto número de adolescentes con salud mental afectada, aparte de la etapa del desarrollo, la situación de COVID incrementó y asentó esta situación en ellos. Entonces debemos tener en cuenta este trabajo o estas orientaciones para que si nosotros en nuestro SEO reconocemos que tenemos un alto número de estudiantes-pacientes en la etapa secundaria, no en la edad adolescente, podemos apoyar estas acciones en base a este documento técnico. Asimismo, la resolución ministerial número 935-2018 del MINSA, donde se aprueba el documento técnico alineamiento de política sectorial en salud mental. Este documento nos menciona que se pone altamente prioritario el tema del cuidado y la atención de la salud mental de la población peruana, en el que se menciona el cuidado integral de la salud mental de la persona, la familia y la comunidad. Entonces, aquí nos menciona que ya, desde una manera sistémica, hay distintas acciones y en el que involucra a distintos actores, no tanto multisectorial e intersectorial. Asimismo, la resolución ministerial número 166-2020 del MINSA es un documento técnico en el que nos menciona las orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, también, si en nuestro CEO reconocemos que, o en nuestra región, más allá, ampliando nuestra mirada, reconocemos y o detectamos que hay un alto número de estudiantes o estudiantes en edad, ¿no?, de 3 a 20 años con rasgos o con trastorno del espectro autista, entonces, debemos conocer, conocer cuáles son estas orientaciones para justamente aportar al cuidado integral de la salud mental de las personas con esta condición, ¿no? Esto es importante y relevante para poder aterrizar y poder hacer nuestras acciones, nuestro plan, el documento de gestión, la propuesta pedagógica y, sobre todo, psicopedagógica, no sean más reales y de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes pacientes. En la parte inferior, donde ven unos libritos apilados, dice Haz clic aquí. En ese enlace les va a dirigir a la carpeta donde se encuentran estas normativas sobre salud mental. Continuamos, Liz. Gracias, Silvia. Entonces, hemos visto un poquito estas normas y ustedes van a poder, haciendo clic ahí, van a poder acceder a estas normas de esta presentación. Ya están en su drive, ya las pueden encontrar en el drive, ya están subidas también ahí, ¿no? Normativas desde el sector de educación. Si hemos visto, bien es cierto, las normas que regulan a nivel de salud, también es importante asumir qué normas se ven desde el sector de educación. Y ustedes van a encontrar en la página web, si ustedes han investigado, constantemente están verificando la página del Minedo, cuando salió el Bienestar Socioemocional en el año 2021 y este año, 2022, en el término de 2022 y este año, se encuentra en la página web un montón de documentos que se hacen en el marco del Bienestar Socioemocional. Y aquí se señala esta normativa, que es de importancia para asegurar el bienestar en los estudiantes. Antes de continuar, por favor, les pido que registremos asistencia porque solamente tenemos 42 registros y son 73 en sala. Entonces, por favor, les pidamos que registren asistencia en el chat. Nuestros compañeros de DIFOC han compartido la asistencia. No olvidemos de registrar. Bueno, vamos a indicar qué es lo que nos dice nuestra normativa. Hay una ley, la ley 29.7.19 y hay otras leyes más que las vamos a ir viendo ahora. Esta ley promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y también tiene un reglamento que está aprobado con Decreto Supremo 0.10. En esta norma, algo que es relevante e importante como primer punto de partida, si bien es cierto, la norma te limita porque dice que se debe designar un profesional de psicología a las instituciones educativas, muchas veces, digo, ¿por qué se limita? Porque la norma te dice hasta fines de diciembre del 2012. ¿Y por qué? Por un tema presupuestal. Muchas veces, no todas las instituciones educativas tienen un psicólogo porque no se cuenta con presupuesto para contratarlo. Nosotros, dentro del servicio educativo hospitalario, algo que aseguramos y quisimos velar es que haya un psicólogo, que haya un psicólogo dentro del servicio. Entonces, en esta norma, Eva, ¿no visualizas la asistencia? No sé, Diego, si por favor podrías volver a compartir la asistencia. Lo van a volver a compartir, Eva, para que puedas tener acceso a ella. Ahorita lo van a compartir. Justo ya lo compartieron. Perfecto. Entonces, en esta norma ya nos habla de la importancia del profesional de psicología. En este reglamento de la ley nos habla también de la importancia de tener medidas correctivas y medidas de protección. ¿No? Medidas de protección no solamente a la persona que ha sido agredida, sino también al agresor, porque estamos hablando de estudiantes que son menores de edad. También las medidas correctivas están ligadas a generar cambios en el comportamiento. Ninguna medida correctiva es sancionadora de por sí. Lo que buscan es generar cambios, si no, no sería correctiva. Entonces, esas normas son importantes conocerlas y leerlas, porque nos dan esta mirada de qué es lo que se espera del sector de educación cuando hablamos. Ustedes dirán, pero eso se trabaja en una institución educativa. Es correcto. Pero imagínense que ustedes tengan un estudiante que esté hospitalizado por un tema de violencia en la escuela. Cómo lo abordamos si no conozco qué normativa o cómo lo trabaja, cómo lo debería trabajar en la escuela, cómo se trabaja en la institución educativa. Es por eso que estas normas son relevantes. Y también cuando el estudiante hacemos el seguimiento a la reincorporación y el estudiante vuelve a la escuela, ¿quiénes son los que tendrían que ver velar por el estudiante? Entonces, es por eso que todas estas normas están ligadas al bienestar. El decreto supremo 004 nos habla de lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Si saben, ustedes conocen el CICB, que es la plataforma donde las denuncias, en estos lineamientos hay protocolos, nos hablan de fortalecer la formación integral del estudiante con relaciones armónicas, armoniosas, nos hablan mucho de la armonía en la distancia, no solamente entre estudiantes, entre docentes, entre el personal administrativo, entre las familias dentro de la institución educativa. Y en esta norma también algo que es relevante que nos dicen que a partir de julio del 2019 todos los años se tiene que actualizar un plan nacional para trabajar la convivencia escolar. Tenemos el decreto supremo 013 que nos habla de la política nacional de juventud, esta política nacional de juventud es importante porque nos da información, algo que ustedes siempre adolecen, ¿cuál es mi diagnóstico de mi región? ¿Cuál es la particularidad de esta población? En estas políticas nacionales te hablan un poquito de este análisis de tendencias, cómo son, cuáles son las características de comportamiento de este grupo poblacional, cuáles son análisis de datos estadísticos. También información importante que tú deberías conocer para saber de cómo es la población o de cuáles son las características de esa población. Me estaba olvidando de este justo este decreto supremo 04, ahí antes le llamábamos, ¿se acuerdan? Comité de Tutoría y Orientación Educativa. ¿Ustedes actualmente saben cómo se llama ese Comité de Tutoría y Orientación Educativa? ¿Alguien conoce el nuevo nombre? Antes era Comité de Tutoría y Orientación Educativa. ¿Cuál es el nombre actual? El secreto nos comparte todo ese Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar. Bienestar Socioemocional, puede Freddy, por ahí está, por ahí Freddy está, más cerquito, Comité de Bienestar Estudiantil. ¿Saben cómo se llama el Comité? Comité del Bienestar, algo parecido, es Comité de Gestión del Bienestar. ¿No? Cambia ya este Comité de Tutoría y Orientación Educativa como Comité de Gestión del Bienestar. ¿Y por qué? Dirán. Por lo mismo que ustedes han puesto ahí, TOECE, Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar. Ha fusionado ambas, ¿y por qué los ha fusionado ambas? Porque no podrían trabajarse de manera aislada. Yo no puedo trabajar Tutoría y Orientación Educativa de mi parte y tu convivencia escolar de tu parte y eso se estuvo trabajando mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se integró? Entonces, un Comité de Gestión del Bienestar y ese es el nuevo término y en toda institución educativa cuando el estudiante se reincorpora deberíamos tener claro este Comité, Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, ustedes cuando lean la norma, ustedes van a leer la norma y van a decir, uy, pero acá dice Comité de Tutoría. Hay normas que modifican los términos de estos comités y que están detallados más adelante, así como por ejemplo, con esta resolución ministerial 274 se actualiza el protocolo, el anexo 3 del protocolo para la atención de la violencia contra niñas, niñas y adolescentes. ¿Y por qué se actualizan los protocolos? Como lo pasa nosotros en el CEO, ¿no? Vamos actualizando, ¿por qué? En función de lo que vas encontrando en la realidad. Porque acuérdense que una norma es un documento escrito, es un documento que está así, que nosotros lo proyectamos, pero muchas veces en la práctica sufre cambios, entonces se van actualizando. Igual, las concepciones, cuando el PEN, el Proyecto Educativo Nacional 2036, nos habla de bienestar socioemocional, nos manda, nos moviliza como sector de educación a revaluar las normas que existen y cómo podríamos hacer el cambio, ¿no? entonces es importante también tener esta información de estas normas que avalan en el sector. Líneamiento de la Sitoría en Transición Educativa, que ya lo conocemos, lineamientos para la gestión escolar de instituciones educativas públicas de educación básica, en este decreto supremo nos habla cómo se debe gestionar a nivel de institución, en la 189 nos habla de disposiciones para los comités de gestión escolar, la tabla de equivalencias, las denominaciones, ahí cambian las denominaciones de las comisiones. ¿Qué norma cambia la denominación en 2021? ¿Cuándo salió la delineamiento para la gestión? 2018. No cambia toda la norma, pero sí actualiza los nombres. La resolución viceministerial 233, que es el marco orientador para la atención de la adolescente en la educación secundaria. Por ejemplo, acá también hay información sobre la caracterización de la población adolescente. Hay una parte en este documento que habla de las barreras del desarrollo educativo del adolescente. ¿Qué barreras presenta? Una de las barreras, por ejemplo, es el embarazo adolescente, y que nosotros conocemos, tenemos mucha incidencia de embarazo adolescente en muchos casos, y que, por ejemplo, Piura, Carlos Távara nos comentaba que tiene estudiantes que no quieren volver a la escuela después de embarazarse porque se embarazaron muy jóvenes y tienen que los molesten, tienen ese rechazo como que volver a las instituciones educativas. A veces hacemos el esfuerzo, a pesar de que hay una ley y hay un reglamento que avala el tema de educación de embarazo adolescente, nosotros como CEO, cuando hay riesgo de embarazo, nos corresponde verlo y asegurarnos que el estudiante se reincorpore en la institución educativa. este marco orientador nos dice estas barreras, nos habla también de cuáles son los cambios a nivel cognitivo que presenta un adolescente. Yo les digo, toda esa información es importante, es relevante, entonces, si es relevante, si es importante abordarlos. Y acá me pone Eva, entonces, ¿por qué se encuentran planes de TOE desde el MINEDU? Yo no te podría referir, yo sé que no hay planes de TOE y MINEDU, tienes que ver de qué años son, porque como te digo, van cambiando, las normativas van cambiando, de repente podemos visualizar esta información, pero si tú te das cuenta, es información de hace cinco años, que no se desaparece, que quedan como un histórico. Entonces, siempre tienen que revisar lo actualizado, lo último, el cambio, y eso es lo que hemos querido hacer un poquito con esta asistencia técnica, presentarles las normas que están vigentes y que las tengan a la mano. ¿Qué otras normas tenemos desde el sector de educación? Tenemos la resolución viceministerial 05, que aprueba la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada. ¿Qué involucra las instancias de gestión educativa descentralizada? El abordaje en la SUGEL, el abordaje dentro de las direcciones regionales de educación también. Y se dan cuenta que hay otra norma que no es del sector de educación, que es del MIM, que es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque el trabajo con niños y adolescentes no podría corresponderle a un solo sector. En un momento, Carlos Távara en el chat escribió la importancia de un trabajo intersectorial. El tema de bienestar socioemocional, el tema del abordaje de la salud mental es intersectorial porque nos corresponde a varios ministerios abordarlo. Por eso está esta Política Nacional Multisectorial para los niños, niñas y adolescentes, que es lo que esperamos trabajar con estos chicos. Y ahí habla mucho de la importancia de la formación integral y el bienestar. Tenemos los lineamientos de educación sexual integral para la educación básica. Muchas veces digo ¿cómo trabajo el sistema de educación sexual integral? Acá hay lineamientos con esta resolución viceministerial 169 en el 2021. En el 2022 se aprueba el decreto supremo 013 que nos da la apertura a los lineamientos para la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes de la educación básica. Por primera vez desde el Ministerio de Educación se genera una norma específica para trabajar el tema de bienestar socioemocional ya normado. Pedro Miranda justo les ha compartido la ley de embarazo y el decreto supremo. Acuérdense que en una anterior capacitación les hablamos de esta ley y de este reglamento y se encuentra dentro de su carpeta drive en instrumentos, recursos psicopedagógicos y material de lectura y bibliografía y ahí se encuentra esta ley y este reglamento. tenemos también el plan de trabajo para la implementación de lineamientos de la convivencia en la gestión escolar. Les decía que había una norma que es el decreto supremo 04-2018 que te dice cada año se actualiza este plan. Bueno, este plan es del periodo 2022 al 2023. Entonces se va actualizando en julio de cada año. Entonces en julio del 2023 se actualiza el que va a trabajar 2023 al 2024. Por eso este sale con resolución ministerial 213-2023. Fue actualizado en este año. ¿Y por qué se actualiza? Porque las cosas, las situaciones, el contexto va cambiando y se va evaluando. ¿Se acuerdan cuando les decimos que ustedes tienen que evaluar su documento de gestión por lo menos dos veces en el año? Es por eso. Para saber qué cosas han cambiado y qué necesito reajustar. Luego está la ley 3036-4 que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Porque sabemos que la población más vulnerable en lo que es violencia está las mujeres. Esto no exime que pueda haber violencia hacia el otro género, pero el común denominador es que es la mujer la que recibe el maltrato. Tenemos la ley 3043 que es la ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra los niños y niñas y adolescentes. Tenemos este decreto supremo 009 que es el reglamento de la ley 3036-4 que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta ley que es importante, la ley 307-97, la ley que promueve la educación inclusiva. Ustedes dirán, ¿pero por qué es importante? En esta ley se introduce por primera vez la importancia del psicólogo. y esta ley modifica artículos de la ley general de educación. Con esta ley 307-97 se modifican ciertos artículos de la ley general de educación. Y más adelante, mucho después, años después, se publica el decreto supremo 07. En este decreto supremo 07 del 2021 se modifica el reglamento de la ley general de educación. Y esa es una norma que los chicos pedagógicos que hacen sus asistencias técnicas, Gustavo y Mario, siempre la repiten. Y dígame, ¿qué habrá en este decreto supremo? ¿Qué nos enmarca? Acuérdense que nosotros estamos dentro, a ser población vulnerable, estamos dentro de lo que corresponde a educación inclusiva y atención a la diversidad. Porque nuestra población es particular, tiene vulnerabilidad. y en este decreto supremo nos habla de qué? Es barreras y apoyos, por ejemplo. Ajá, ahí está Seobagua, Loida, barreras educativas, apoyos educativos. Muy bien, Loida, exactamente. En esta primera norma habla principalmente de la educación, de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, no solamente con necesidades educativas especiales, sino todo lo que hay estudiantes que se encuentren en vulnerabilidad. Nos habla del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, exactamente. En esta primera norma ya se establece que existen barreras y apoyos educativos y sabemos que una barrera puede ser algún tema socioemocional, de bienestar, que dificulte el proceso de aprendizaje. Entonces, esas son normas, igual ustedes pueden hacer clic acá y haciendo clic ahí les va a llevar a las normas del sector de educación. ya las tienen en el drive, si ustedes entran a su drive y hay instrumentos, ahí van a poder encontrar todas estas normas para que ustedes las puedan leer y las puedan tener a la mano. Nosotros no queremos que aprendan las normas de memoria, pero sí sepan que hay normas que existen dentro del sector y que las puedan leer en la medida que las van necesitando. ¿Dónde voy a poder consultar? En las normas que están. Por eso nos hemos encargado de bajar cada una, de ver que estén actualizadas y poder subirlas. Bueno, vamos a hablar de algunas de las normas, ideas claves de algunas de las normas que hemos citado en este momento. El reglamento de la ley 29.719, esta ley que nos hablaba de esta designación de un profesional de psicología, nos dice que reconoce la convivencia democrática como relaciones interpersonales horizontales de respeto y valoración del otro, que favorece el desarrollo de vínculos afectivos e identitarios, así como el desarrollo integral de los estudiantes y en su artículo 18 nos dice algo que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo educativo? Y siempre le decimos el psicólogo educativo no da terapia. En este reglamento de la ley nos dice en su artículo 18 el profesional de psicología en ningún caso brinda terapia. Entonces, acá ya nos dice que nosotros por más que queramos nuestro rol como psicólogo educativo no es brindar terapia, nosotros es abordar a nivel educativo. Luego tenemos el decreto supremo 04-2018 a MINEDU que nos dice que todo proceso educativo que aspire a lograr la formación integral de las y los estudiantes requiere un contexto de relaciones y representacionales armónicas, satisfactorias y seguras que favorezca los aspectos motivacionales, actitudinales y emocionales de todos los integrantes de la comunidad educativa. Yo no puedo hablar de bienestar y que no todos los integrantes de la comunidad educativa tenemos motivación, tenemos relaciones armónicas, satisfactorias y seguras. Nuestro decreto supremo es el que aprueba los lineamientos. En la Revolución Viceministerial 212-2020 MINEDU que está relacionada a los lineamientos de tutoría nos dice que la tutoría de orientación educativa es el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional y preventivo. Asimismo, son agentes de la tutoría y orientación educativa el tutor, los docentes, los directivos, el psicólogo, si lo hubiera, porque no todas las instituciones educativas tienen psicólogo que es el ideal pero no se da en la realidad, los padres de familia y los propios estudiantes. Acompañamiento socio-afectivo y cognitivo. Carácter formativo inherente al currículo. Acuérdense de esas palabras porque eso es lo que nos marca o nos rige a los psicólogos también dentro del sector. Tenemos la ley 3797 que en su artículo 62A nos habla que el psicólogo escolar es un profesional especializado. Esta ley que les decía que es de valor e importancia es la que la ley que promueve la educación inclusiva, la que modifica la ley general de educación. El psicólogo escolar es el profesional especializado que forma parte de la comunidad educativa y que contribuye a la formación integral de los estudiantes en la educación básica. La función principal consiste en ser un soporte para que los actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes entre otros en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo intervenir en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo socioemocional? Dentro del servicio educativo hospitalario, nosotros siempre mencionamos o no mencionamos la importancia del acompañamiento cognitivo y el acompañamiento o las habilidades socioemocionales. Eso está ligado al desarrollo socioemocional con el desarrollo cognitivo, con algo que ustedes ya conocen, que ustedes es recurrente la indicación de qué es lo que hace el psicólogo en el CEO. En este decreto supremo 07 que nos habla de las barreras y apoyos, como bien lo dijo Loida, también nos dice en el artículo 122a algunas funciones del psicólogo en la educación básica. Acá te dice del psicólogo en la educación básica. Acuérdense que nosotros también tenemos normativas que nos dice cuáles son las funciones del psicólogo dentro del servicio educativo hospitalario, pero acá también hay funciones del psicólogo dentro de la educación básica y se dan cuenta que nos dice participa en la realización de acciones de prevención, promoción e intervención oportuna para fortalecer el desarrollo cognitivo, socio afectivo y salud mental. ¿Lo hacemos nosotros como psicólogos del CEO? ¿Ustedes hacen acciones de prevención, promoción e intervención para fortalecer el desarrollo cognitivo, socio afectivo y salud mental? Si lo hago, bien, si todavía no lo hago, debería hacerlo, ¿no? Participo en las evaluaciones psicopedagógicas de los estudiantes. ¿Realizamos o no realizamos evaluaciones psicopedagógicas dentro del CEO? Acá me pone Jen Nejía, respecto a todas las ideas claves de estas normas, hacemos que se cumplan realmente dentro del CEO, sin embargo, a nivel de su institución educativa de origen no las cumplen. Si no las cumplieran, Jen, tenemos unas normas que nos avalan y que podemos exigir el cumplimiento y se reporta al UGEL y se pide el apoyo del UGEL para que puedan realizarse, ¿no? Nosotros humanamente posible podemos llegar a este cierto punto. Si es que es recurrente, no se cambia, se informa al UGEL y es el UGEL quien tendría que intervenir en este proceso, ¿no? Pero se dan cuenta no es algo que sea nuevo para nosotros. Esta información no es nueva y ya se establece a nivel de lo que se debería esperar. De un psicólogo educativo, ¿no? El trabajo con familias, ustedes lo hacen. Evaluación psicopedagógica lo hacen, que le llamamos caracterización dentro del servicio, ¿no? Implementaciones de soporte socioemocional, correcto. Trabaja con familias, sí. Trabaja con toda la comunidad educativa, sí. Ustedes trabajan, coordinan con la institución educativa, coordinan con los mismos profesionales del equipo CEO y se suma adicionalmente el personal de salud dentro de los establecimientos, ¿no? Brinda soporte y apoyo para la derivación y seguimiento de estudiantes a centros especializados según corresponda. Acá ya nos dice, nosotros como psicólogos, donde corresponda un caso que no podamos abordar que requiere terapia, porque hemos dicho que nosotros no brindamos terapia, yo tengo que derivar. entonces la derivación está normada, brinda soporte y apoyo para la derivación. ¿Qué significa brinda soporte? Si yo tengo que derivar a un estudiante para que lo atiendan por un tema presuntamente de salud mental, tengo que hablar con la familia, dar el soporte a la familia y brindar apoyo a la familia para que pueda llevarlo a un centro de salud mental y romper que estigmas. Mucha gente tiene esta imitación de que tengo salud mental, me van a aislar, me van a hacer de menos, porque no está abordado el tema de salud mental como debería hacerse en el Perú. Y a nosotros nos corresponde informar que es como cualquier mal que uno padezca, que un tema de salud mental es igual como un mal de salud física, que necesita ser atendido, tratado por alguien especializado. Entonces, la norma te da pie, te da esta indicación que se puede derivar. Y el decreto supremo 013 que aprueba el bienestar socioemocional nos dice que este es un estado de la persona que incluye el manejo adaptativo de las emociones, de su vida social, de su capacidad de sana convivencia y una mirada optimista a su desarrollo y el de la sociedad, espacios en los que encuentra un sentido y un propósito. La importancia del psicólogo dentro del servicio educativo hospitalario es darles ese propósito al estudiante que de por sí ha perdido la motivación. Dice, si ya me voy a morir y muchos de ustedes me lo cuentan, nos lo cuentan, dicen, ya me voy a morir ¿para qué sigo estudiando? Si es que ya perdí tantas clases ¿para qué ya voy a volver a la escuela? Entonces, no tiene un propósito de vida, no tiene claridad de lo que quiere. Entonces, por eso es importante que nosotros abordemos estos temas dentro del SEO. y ahí ¿qué vamos a hacer desde el SEO para abordar la salud mental? Y viene la siguiente pregunta, ¿qué debemos hacer dentro del servicio educativo hospitalario para abordar la salud mental? Hemos visto primero este marco normativo grande general, primero del sector salud, el sector educación y esa importancia de ese trabajo intersectorial que Carlos también lo señaló dentro del chat de la importancia. y ahora vamos a hablar un poquito de qué nos toca. Primero debemos promover ambientes educativos positivos donde se promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales y acompañamiento cognitivo en todos los actores educativos. Ambientes educativos positivos. Yo les hago una pregunta, en un ambiente donde la psicóloga no se habla con la docente, donde el coordinador no se habla bien con el docente, ¿será un ambiente positivo? Donde prime levantarnos la voz, donde prime hacernos caras, lo hemos visto. Nosotros cuando salimos de monitoreo, cuando los escuchamos, detectamos cuando no se llevan bien y Aurora me pone definitivamente no, no. Entonces, si yo no promuevo, no tengo ese punto de partida, de mover un espacio armonioso, ¿cómo quiero trabajar bienestar? Yo siempre digo partamos desde casa. Ojo, uno en trabajo en equipo, en trabajo con otras personas, podemos tener puntos de vista distintos, dispersos, diferentes, pero si nos tratamos mal, si vamos hablando detrás del compañero, si voy haciendo caras, si no tengo una buena comunicación con el personal de salud, eso se evidencia. Ustedes dirán, no, los estudiantes no lo notan, de repente el estudiante no, pero sí el personal de salud, de repente no el personal de salud, sino la familia. Entonces, primero es eso, primero promuevan en casa un buen clima y eso también es la labor del psicólogo, ¿no? Acá Gabriela Torres nos pone eso de la libertad, ¿no? Gabriela, buen clima laboral para que sea buena convivencia, compartirlo y evidenciarlo a nuestros estudiantes, pacientes y familias. Exactamente, si ustedes no están bien, no van a poder intervenir, ¿sí? Por eso está como primer punto. Luego dice prevenir la aparición de problemas de salud mental mediante la intervención psicopedagógica que reduzca los factores de riesgo y fomente factores de protección. Reducir factores de riesgo es cuando ayudamos a las personas a poder intervenir frente a lo que les sucede. ¿En todos los casos vamos a prevenir la aparición de salud mental? No, en todos los casos, pero sí es una gran labor para aminorar, para reducir problemas de salud mental y se ha comprobado y bastantes investigaciones que el tema de prevención y promoción ayuda a la aparición o la aparición tardía de problemas de salud mental. Tenemos tres, es detectar y identificar aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo o han desarrollado algún problema de salud mental para la derivación a especialistas del sector salud. detectar o identificar para derivar. Y el último paso que es acompañar a aquellos estudiantes que presentan problemas de salud mental mediante el desarrollo de una intervención individual que atienda a sus necesidades junto con el trabajo coordinado con el especialista tratante. El especialista tratante no es el especialista pedagógico, sino el especialista médico y personal de salud que trata al estudiante. porque el tema de salud mental es bien complejo y no hay una respuesta certera y ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Como hemos dicho, el primer punto de partida es promover ambientes educativos positivos. ¿Qué implica promover ambientes educativos positivos? Por ejemplo, participar en la elaboración del documento de gestión integrado. En este documento de gestión integrado ya tengo un diagnóstico de cómo es mi localidad y también está un apartado de reglamento interno que es mi normas de convivencia y comenzar a transmitir estas normas de convivencia. No solamente basta poner respeto entre las personas integrantes de no solamente exponer eso, sino decir a ver, ahora me tengo que asegurar en verdad existe respeto en el SEO. Ahí felicito a Joel, dice en nuestro SEO hay mucha armonía. Muy bien, mujer resiliencia huancayo. Es muy importante, nos pone Lisa a manejar la tolerancia. YMG a trabajar con los mismos aspectos con las familias de nuestros estudiantes pacientes. Para trabajar los aspectos que vamos abordando tenemos que también trabajarlos nosotros internamente. Muy bien. El documento de gestión hay la norma de convivencia y tengo que revisar que las normas de convivencia sean realidad, no sean solamente en papel, sino que se vean en la práctica. Por eso es importante la difusión de estas normas de convivencia. Yo les pregunto, ¿las normas de convivencia deberán incluir al personal de salud? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un personal de salud le grita a un estudiante o una familia sé aquí reportar este caso, lo dejo pasar, hago, me miro así y me voy, no lo vi? ¿no? Carlos Távara dice que se ve gestionar la confianza. Gestionar la confianza también implica con el personal de salud y ver con quién podría hablar con los involucrados para decirle, oye, dentro de las normas de convivencia para todos que estamos en este mismo espacio debería ser esto. Entendemos tu carga emocional, tu carga laboral, pero tenemos que abordarlo de esta manera, ¿no? Tenemos que controlarlo porque se da muchas veces. Y les comento esto porque una vez en una capacitación que di hace mucho tiempo me preguntaron ¿y ustedes se aseguran que el personal de salud no maltrate al estudiante? Le dije, es el ideal, ¿no? Que podemos controlarlo todo y que digamos que nunca va a haber un maltrato dentro del establecimiento de salud, es imposible, pero si nosotros difundimos las normas de convivencia y los involucramos como ustedes han puesto acá, como tú la has puesto, debemos involucrar. Entonces, este, si los involucramos, va a ser un consenso donde todos participemos. Entonces, el documento de gestión no solamente va a ser del CEO, si también voy a involucrar al personal de salud, ¿no? Jane Mejía nos pone, existen en los hospitales, las oficinas de atención al usuario, donde podemos reportar esos casos, ¿no? Saber, eso también debería ir en las normas de convivencia, ¿qué sucede cuando hay maltrato del personal de salud? ¿Por qué? Porque ustedes trabajan en ese ambiente. Yo veces, muchas veces leo sus normas de convivencia y solamente se basan en el CEO. Yo digo, ¿y dónde están los demás actores los que se involucran? Entonces, por eso, trabajar en consenso nos ayuda a que estas normas de convivencia generen este ambiente educativo, positivo y armonioso. ¿De qué me sirve que yo en el CEO le dé un ambiente positivo y armonioso, vuelva a su cama y la enfermera lo trató mal? Perdí todo lo que trabajé. Entonces, por eso es importante integrar y conocernos. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el CEO y la importancia de la salud mental. La comunidad educativa no solamente corresponde a la institución educativa. De repente, la comuna, el municipio, hablar de casuísticas, testimonios, estadísticas, cómo ha incrementado los temas de salud mental en la región. De repente, incentivar a alguna empresa privada e investigar sobre el tema de salud mental en su región. Muchas veces, muchos cambios surgen de personas como ustedes que van viendo a ver qué necesito saber de mi localidad y se consigue por ustedes mismos. Ustedes van viendo a ver cuántos casos hemos tenido en el último mes de temas de salud mental. Uy, esto que nos da una tendencia que está incrementando. Todas esas cosas se ven cuando yo conozco mi realidad local. Mantener contacto con el Comité de Gestión de Bienestar de la Institución Educativa de Origen del Estudiante. Si me dicen con quién, solamente me reúno con el tutor. Perfecto. Ya. Pero hay un comité. ¿Por qué no te reúnes con el comité? ¿Por qué no te reúnes con este Comité de Gestión del Bienestar y le vas informando también cómo va el avance con el estudiante? No todos los comités funcionan efectivamente. No todas las instituciones educativas mejoran. Pero ya le estoy diciendo acá estoy. Estoy acercándome, estoy conversando contigo porque sé que te toca. Lo mejor es conversar y promover la convivencia. Muy bien, Eva. Acá Víctor Álvarez nos pone somos un equipo en beneficio de todos. Son conceptos claves que ustedes deben manejar. Luego, evaluación y diagnóstico del clima institucional para a partir de ello intervenir. Plan de convivencia democrática. Ustedes hagan su propio plan. De repente algo sencillo, no algo tan redactado, ideas precisas. ¿Cómo está mi clima? ¿Mi clima está óptimo? ¿Es adecuado? Si no es adecuado, el psicólogo dice, bueno, si el diagnóstico del clima institucional yo no me sumo a ese mal diagnóstico. Ah, ya, entonces yo también me junto y yo digo, ah, soy parte de. A veces, muchas veces en equipo es difícil sacarla. Yo que soy psicóloga de profesión, muchas veces dentro de los mismos equipos es difícil sacar los recursos que tenemos como profesional porque somos parte del equipo. Pero, por ejemplo, tengo una experiencia de, no me acuerdo qué región fue, creo que fue Junín, si no mal no me equivoco, que involucraron a al especialista del sector salud para que les diera talleres de clima porque estaban, dijo, no, nosotros no podemos ser juez y parte, no, estamos también igual, estamos con la misma carga, estamos también estresados. Entonces, que alguien se sume y nos oriente y nos guíe. Pero eso es parte de nuestra capacidad como ser humano y como profesional de reconocer que algo no está marchando bien. Como yo siempre digo, uno no puede esconder las cosas que nos suceden mal bajo la alfombra, todo lo vamos acumulando, pero llega un momento que eso explota y ensucia todo. En vez de haber limpiado bien, de repente que quede un poquito de polvo, al tratar de esconder todo, no ver la realidad, hacemos que eso se empeore. Entonces, siempre tratemos de ver el diagnóstico de clima institucional. Hay momentos que nos vamos a llevar bien, hay momentos de repente que no, es por el mismo estrés laboral, el mismo estrés familiar, porque cada uno tiene una carga familiar, una carga laboral que es distinta. No todos vamos comentando nuestros problemas. Por eso es importante ir siempre diagnosticando cómo va el clima. Elaboración de materiales y recursos que fomenten ambientes positivos dentro del establecimiento de salud. Realizar campañas que fomenten ambientes positivos. Por ejemplo, hay muchos recursos de Mafalda que decía me gusta ir desentonando por la vida e iba sonriendo. Dicía, pero ¿por qué sonríe? Porque le gustaba ir desentonando con la vida. Entonces, hagamos spots, campañas chiquitas, mensajes pequeños que nos hagan reír. Esa carcajada que uno no espera, que sale de lo profundo y algo no esperado, busquen esos espacios. Porque si ustedes no generan esto, si ustedes no promueven ambientes educativos positivos, nunca van a poder trabajar adecuadamente el bienestar socioemocional. Bueno, nunca es muy tajante, ¿no? Es poco probable que nuestra intervención sea efectiva, ¿no? Eber también nos pone acá, si no hay un buen clima institucional, se termina afectando en todo sentido a los estudiantes, a los estudiantes y a ustedes mismos. Yo siempre digo, para dar tengo que tener. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar tranquilidad si estoy intranquilo. Yo no puedo dar alegría si vivo amargado. Entonces, ahí sí los invitamos que ustedes reflexionen. Ojo, que somos seres humanos. Por eso yo les ponía como ejemplo y ahí no dejan a mentir mis compañeros. Ahí está Silvia, Lili, nuestra coordinadora. Yo tengo un genio muy fuerte. Tengo un genio fuerte, pero lidio con mi genio para trabajar en equipo y llegar a consenso. Pero ¿quién me ayudó a crecer como persona y controlar mi carácter? Lili, como coordinadora en su momento. Rosalía, que ya nos acompaña. Y bueno, yo ahora Silvia y el equipo. Porque vamos creciendo. Si ustedes no crecen y no promueven ese ambiente, nunca van a lograr cambios que sean significativos. O bueno, no utilicemos nunca los cambios que van a lograr. De repente, no van a ser tan significativos como deberían. ¿Sí? Entonces, ya tienen acá ¿qué hemos dicho? Normas de convivencia donde también participa el personal de salud. Difundamos estas normas. Hagamos material que trabaje admites positivos, promover admites positivos. Diagnostiquémonos ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no nos estamos hablando? ¿Por qué no nos estamos comunicando? Y lo menciono porque es un común denominador en los CEOs. Felicito a los CEOs que de repente no tienen ese problema, pero hay CEOs que sí tienen ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar esta situación? Luego, lo siguiente, acordémonos registrar asistencia. A ver, voy a mirar cuántos han registrado asistencia. Ahorita tenemos 71. Estamos bien. 71 tenemos registrados. ¿Y cuántos estamos en sala? En sala estamos, déjenme ver cuántos somos. 74. Nos faltan tres que falten. Sí, somos 80, 79, Carlitos, pero estamos los que somos del equipo, que estamos como mediadores y como asistentes son 74. Faltarían tres que lleguen en registro de asistencia. Muy bien. Ya hemos visto de promover. Luego viene prevenir la aparición de problemas de salud mental. Uy, ¿cómo prevengo la aparición de problemas de salud mental si la salud mental es tan compleja? ¿Cómo lo hago? Desde la gestión se deben impulsar iniciativas interinstitucionales para la promoción de la salud mental. Lo que habló Carlos Távara, trabajo intersectorial. ¿Desde dónde? Desde gestión. Desde el equipo de gestión. El equipo de gestión no solamente es el coordinador, es el coordinador. Cuando comenzamos a proyectar ideas y elaboramos el documento de gestión, un mapeo de un actor, a ver, ¿con quién tengo que promover la salud mental? Si hemos dicho MINSA, ¿y ahí me tiene que ayudar a establecer mis iniciativas? ¿Con quién tengo que trabajar de la mano? Con sector salud. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar con estas? Yen nos hablaba dentro de los hospitales ahí estos donde atención al usuario también debe haber un área de asistencia social o un área que aborde el tema de salud mental. Entonces, trabajo con ellos. Tengo que elaborar material de difusión de la salud mental dirigido a los distintos actores educativos. Si eres mamá, si eres familia, cómo controlar tus cambios de humor o el desborde que tienes, cómo afronta la situación de su hijo. Si eres personal médico, cómo afronta tu carga laboral sin afectar a tu usuario, a los usuarios que tienes. Para eso es importante organización de sesiones grupales, también jornadas de apoyo entre familias. No es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo que ustedes docentes, ustedes psicólogas, hable con la familia que un papá hable con otro papá. Luego, desarrollos de actividades orientadas a fortalecer las habilidades socioemocionales y cognitivas de los estudiantes. ¿Qué es desarrollar actividades orientadas a fortalecer las habilidades socioemocionales? Acuérdense que nosotros desde educación tenemos 13 habilidades socioemocionales, que las abordamos dentro de la planificación psicopedagógica y que están relacionadas a las competencias de construir su identidad, asumir una vida saludable, convivir y participa democráticamente, gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Si yo les digo a nivel de arte y cultura, el área de arte y cultura, ¿qué competencia podría trabajar en arte y cultura? Y ustedes trabajan mucho en arte y cultura, yo veo que trabajan muchos temas del dibujo, de plasmar el dibujo, de hacer esculturas, trabajar con plastilina. ¿Cómo se llama esa competencia? A Bikime la escribe en el chat. La competencia relacionada a arte y cultura. Una de las principales, de repente, que ojo, que estas competencias son las que debería trabajar o las que debe trabajar el psicólogo dentro de su planificación psicopedagógica. Asume una vida, crea proyectos, Carlos de Irene Sur, Carlos Flores, crea proyectos artísticos, ¿no? Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que, cuando ustedes elaboran, ustedes hacen una planificación, tienen que darse cuenta qué competencias son las que puedo trabajar como psicóloga. Entonces, las que están relacionadas son personal social, que es inicial y primaria, cuando hablamos de secundarias, desarrollo ciudadano y personal social, si no me equivoco. Luego tenemos arte y cultura, que también es un tema de trabajo. ¿Cómo nos calmamos? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo un tiempo de moda, que todo el mundo andaba con sus lápices de colores y un cuadernito que en varias imógenes, ¿cómo se llamaba esas imágenes circulares con varias formas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Que se puso muy de mandalas a esta Carlos Távara. Ahí crean, pues, aprecian de manera crítica manifestaciones artísticas, culturales. ¿Se acuerdan que todo el mundo iba pintando con mandalas? Y dice, ¿por qué? Porque me ayuda a relajarme. ¿A qué está asociado? A arte y cultura. De repente, ya no le doy mandala, le digo, créate un mandala, créame un mandala. Juega con los colores, mezcla colores. Puedo trabajar muchas cosas con los recursos que existen. ¿Y qué es lo que estamos, lo que ustedes están poniendo ahí y lo que ustedes van señalando? Entonces, esas competencias son las que yo trabajo como psicólogo dentro de mi planificación psicopedagógica para abordar las habilidades socioemocionales. Eso, porque eso me ayuda a relajarme y a controlar mi emoción antes de que explote mejor pinto. Luego me calmo, me relajo. Y ustedes se van a dar cuenta hasta en el mismo trazo. Cuando están enojados los estudiantes, marcan más fuerte. Cuando están tranquilos, marcan más delgadilla, no pintan más sin tanta presión en el lápiz. A todo esto, sin todo, eso es información relevante. ¿Cómo trabajo el aspecto cognitivo? Contribuir al fortalecimiento de los recursos personales del estudiante para mejorar las posibilidades de aprendizaje. El fortalecer lo cognitivo en el marco de la prevención de la salud mental. Por ejemplo, yo no puedo trabajar salud mental a una persona que no ha dormido. Técnicas que favorecen... A ver, yo los mantengo despiertos y digo, bueno, no vamos a cambiar la asistencia técnica, vamos a dar 10 horas de asistencia técnica. ¿Será bueno para su salud mental? Usted es lo primero que va a decir, pucha, Lisbeth, ya se le escapó un tornillo, se le quemaron los cables, Chirle? Me pones estrés, ya sumo estrés. Entonces, también, el generar hábitos que están relacionados a lo que es cognitivo, ¿sí? Eso es fortalecer los aspectos cognitivos. Lo que me ayuda a mejorar las posibilidades de aprendizaje. Técnicas, estrategias, métodos, hábitos que me ayudan a favorecer el aprendizaje, ¿no? Entonces, este, yo siempre recomiendo, eso, una persona que no duerme, no va a aprender, una persona que no come bien, va a estar desgastado, ¿no? Justo hoy día una compañera me vio comprándome una comida que no era sana y me dice, ¿qué haces comiendo eso? Y le digo, que soy estresada y eso no te va a ayudar en botar tu estrés. Es verdad. El comer sano me ayudaría que mi cuerpo esté mejor y yo pueda estar mejor. Entonces, todas esas cosas son importantes abordar cuando trabajamos la prevención. Cuando detecto, identifico, tengo que reconocer aquellos estudiantes que tienen riesgo o han desarrollado algún problema de salud mental. que es el primer punto de partida que es lo primero que tendría que establecer un sistema de detección temprana, ¿no? Que tiene que ser validada con quién. Si hemos dicho que el sector salud es responsable de, tengo que validarla con el establecimiento de salud. De repente, ni siquiera validarla, de repente ya existe un sistema de detección temprana del establecimiento de salud. Entonces, yo utilizo eso, lo adapto, lo ajusto, lo reviso y determino las señales de alerta. ¿En qué? ¿En dónde? En los espacios de aprendizaje. Acuérdense que nosotros tenemos cuatro espacios de aprendizaje importantes. Sala cama, sala espera, aula multifuncional y aula hogar. Entonces, en esos cuatro espacios de aprendizaje yo tendría que reconocer estas señales de alerta. ¿Y quién tendría que conocer las señales de alerta? ¿Solamente el psicólogo? Sí, porque el psicólogo la atiende todos los días y está ahí con el estudiante. ¿Cuál es el otro profesional que debería reconocer estas señales de alerta? A ver, escríbanlo por el chat o prendan micro, señalen. El especialista pedagógico. Todo el equipo, dice Carlos Calvera. Claudia nos dice especialista pedagógico. El docente, todo el equipo debería saber. Toda persona que tenga contacto con el estudiante y que pueda detectar señales de alerta me va a ayudar. ¿La familia podría ir? También podría estar la familia, dependiendo de cuánto tiempo pase con cada actor. Entonces, también está, no solamente es establecer un sistema de detección. Ya, mira, tienes que detectarlo así. Toma, toma tu documento y allá lo tienes. Ya sabes cómo detectar. Me avisas. No es así. Tenemos que capacitar también al docente cómo reconocer eso. Esto que siempre decimos observen, esa capacidad de observar que no está ligado solamente con la vista, sino también está ligado con la audición, también está ligado con lo corporal. Cuando yo observo una situación y capto toda la información con mis sentidos, puedo reconocer estas señales de alerta. Y no solamente es dar una hoja y decir, mira, estas son las señales de alerta. Estas una, dos, tres, ya las reconoces y me avisas. Sino también capacitar y capacitar sobre el tema. En las reuniones colegiadas, realizar análisis de casos en donde se recoge información sobre el estado de salud mental del estudiante. Yo sé, a veces las reuniones colegiadas dicen, nos reunimos, pero ¿qué abordan en esas reuniones? Temas muy dispersos. Yo siempre les digo, en cada reunión colegiada que aborde dos o tres casos de cada estudiante bien abordados, dependiendo de la complejidad, yo puedo ir viendo si mi estudiante está yéndose para arriba, está manteniéndose en línea o se está yendo para abajo. Entonces, estas reuniones colegiadas nos ayudan también a yo como psicólogo ir haciendo otras preguntas adicionales de repente que a mi compañero le fueron imperceptibles y de repente hablando me dice, ah, yo también observé esto y sí, sí, me has hecho acordar de esto y voy anotando. Esa información de contacto persona a persona no lo brinda nada. Lo que ustedes hacen, ustedes cuando nos dicen, por ejemplo, cuando hacen su identificación y nos dicen algo, ah, lo hemos logrado identificar boca a boca, dicen, ¿qué significa boca a boca? Ah, que le avisó a la mamá de tal niño, le avisó a tal niño y el tal niño vino. Es lo mismo, si ustedes informan de manera presencial y se comunican y tienen su, a ver, ¿qué preguntas puedo hacer referente a este caso y conozco cada caso, el psicólogo, el voluntario de psicología, debe saber qué implica cada caso y de acuerdo a eso hacer preguntas para saber si es que tiene problemas, puede presentar problemas de salud mental a futuro. Si no, no sería prevención. Luego, coordinar con los servicios de salud mental para brindar atención y tratamiento a los estudiantes que lo necesiten. Acá lo que tengo que preguntar es, ¿cuáles son los requisitos para derivar en el establecimiento de salud? ¿Hay psiquiatría o no hay psiquiatría? ¿Hay personal, psicólogo clínico? ¿Qué días atiende? ¿Cómo es la ruta para sacar cita? ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? Eso ustedes lo deberían tener claro porque sin eso no puedo derivar y si no puedo hacer una derivación no me voy a asegurar que mi estudiante lo atienda. Ahí yo aplaudo mucho. No hablo de todos, disculparán que no hable de todos porque no tengo el conocimiento de todos los casos, pero por ejemplo Jen de Cusco, Jen Mejía, ella iba al Centro de Salud Comunitario en Cusco y buscaba información y pedía información del estudiante y compartía. Yo sé algunos casos, no sé de todos, pero ¿por qué? Porque no todos tienen también la confianza de llamarme y contarme un poquito de la situación. Yo siempre digo en la medida de nuestros tiempos siempre estamos a disposición para escucharlos. Por ejemplo, yo él me dice tengo un estudiante con esquizofrenia, ¿qué acciones se debe realizar? Yo recién no nos sabía, nosotros no nos han importado, no nos han informado que tienen un estudiante con esquizofrenia. Primero saber qué tipo de esquizofrenia, la esquizofrenia no es uno solo, ¿a qué edad apareció? Hay muchas preguntas que tengo que resolver para poder decirte cómo abordar. Acuérdense que el servicio es personalizado y dependiendo de cada situación, cómo es el contexto familiar, cómo es el contexto educativo, la edad de aparición de la enfermedad o del trastorno, puedo decirte cómo podrías abordar. Lo primero que podríamos hacer no ser invasivos y algo que es importante y que lo dice esta diapositiva, manejar la información sensible con confidencialidad y privacidad. Manejar la información con confidencialidad y privacidad. Sí, Joel, puede estar en tu PEP, nosotros no revisamos todos los PEPs y todos los informes que te hacen todos los CEOs. Imagínate, miraríamos todos los casos. Es importante cuando tengas situaciones que no sepan cómo abordar. Ahí Joel, te pido que hables con Luis, que es tu coordinador, y nos pidan que hagamos un espacio de asistencia técnica previa presentación del caso. Previa presentación del caso, un PEP, un buen PEP realizado con un buen diagnóstico que yo pueda entender el caso. Como yo siempre les he dicho, si han hecho una buena caracterización, tienen un buen PEP. Si tienen un buen PEP, yo solamente cuando leo el PEP ya entendí el caso y te puedo brindar cómo abordar. Si tengo una caracterización hecha a medias, tengo un PEP que no me guarda información relacional a la caracterización, no es correcto, no voy a poder conocer el caso con amplitud y poder darte abordaje. pero yo le escríbele, dile a Luis que me escriba y haga una pequeña presentación del caso para ahí ver cómo abordarlo. Ahí incluso, como opine la psicóloga de Cayetano Heredia, ¿cuál es el nombre de la psicóloga de Cayetano Heredia? Elizabeth. Sí, no tengo acá el nombre. Elizabeth, perdóname Elizabeth, no te conozco todavía. Creo que te saludé solamente rapidísimo. nos dice incluso hay estudiantes que tienen tratamiento farmacológico. Sí, es decir, si el estudiante tiene tratamiento farmacológico, tiene un problema de salud mental que impide, ojo, que impide que vaya a la escuela, quien lo debe atender es el servicio educativo hospitalario. Pero acuérdense que el servicio educativo hospitalario no reemplaza a una institución educativa si no lo atiende por un periodo de tiempo. Entonces, tenemos que definir ese periodo de tiempo. ¿no? Entonces, toda esa información del tema de salud mental, siempre, cualquier tema de salud física, mental, cualquier tema, se maneja con confidencialidad y privacidad. Por eso, cada vez que nos presenten un caso, por más que seamos nosotros, mi NEDO, acuérdense, utilizar las siglas, no con el nombre completo, para así nosotros poder debatir y ver. Más allá del nombre de la persona es el caso, ¿no? Acuérdense que es importante derivar. Entonces, con esto, identifico, tengo que tener un sistema de detección temprana que la valide con el establecimiento de salud y después de esta detección temprana derivar cuando se requiera. Acompañar a aquellos estudiantes que presentan problemas de salud mental. ¿Qué significa acompañar? Promover y participar en redes de intraprendizaje con temas específicos de abordaje. ¿Qué es una red de intraprendizaje? Y eso no, ah, pero el Minedo no genera una red de intraprendizaje, lo generan los propios profesionales. Yo conformo mi grupo de red del mismo interés, por ejemplo, si yo conozco otros psicólogos del SEO, formo mi red de intraprendizaje, comparto con ellos mis casos, mis situaciones. No siempre digamos, ah, el Minedo me lo tiene que resolver, Silvia y Lisbeth me lo tienen que resolver. Acordémonos que todos hemos sido formados con una formación inicial y todos tenemos que tener también una formación en servicio. Una formación inicial que nos la da nuestra universidad y una formación en servicio que nos da nuestra capacidad de querer nuestra carrera y querer mejorar día con día. Cada día nosotros vamos poniéndonos un curso nuevo, una información adicional, hay cosas que van cambiando, entonces, por eso, es importante que ustedes conformen redes de intraprendizaje para que sepan cómo acompañar en ciertos casos, no sé cómo abordar, cómo lo hiciste tú, ah, yo tuve un caso el año pasado y qué hiciste, trabajé de esta manera, a ver, voy a intentar trabajarlo. Esas redes las tienen que establecer ustedes mismos, por eso hay un WhatsApp donde ustedes tienen el contacto de todos. Tú puedes escribirle, decirle, no sé, Verónica de San Martín, por favor, quiero contactarme contigo, sé que ustedes han trabajado el año pasado en este caso. Oye, Mejía, tú que has estado en contacto con centros de salud mental comunitario, ¿cómo fue tu experiencia? Esas redes es importante que las realicen, por favor, apaguemos micrófonos. Si tienen alguna pregunta, levantemos la mano, por favor, apaguemos micrófono, me ayudan a silenciar. Luego, es importante proporcionar recursos y apoyos a los estudiantes y a sus familias para ayudarles a manejar los problemas de salud mental, técnicas de imaginería, técnicas de relajación, yoga, mindfulness, les usan cosas que les podrían ayudar cortitas pequeñas que puedan ayudar a manejar los problemas que les suscita el propio problema de salud mental. Informar a los servicios de salud mental si es que en la intervención educativa, cuando digo intervención educativa, engloba tanto la labor del psicólogo como la labor del docente, sucedió algo fuera de la cotidianidad. Por ejemplo, el estudiante dejó de participar en las clases hace una semana, el estudiante últimamente me dice, manifiesta pensamientos negativos como me voy a morir, estoy cansado de vivir, para qué vivir así, todas esas cosas que van a suceder. Si ya tiene un personal médico tratante, es importante informar a ese personal para que pueda abordarlo en su tratamiento. Elaborar y proporcionar a las familias un listado con información de apoyos externos como líneas de ayuda y organizaciones de salud mental. Tenemos líneas de ayuda, al final le voy a decir a Silivita que comparta la página. Al final compartimos estas líneas de ayuda que ustedes puedan ver que existen a nivel nacional, pero pueden haber otras propias en la región y en la localidad que podrían utilizar para poder decirle a la familia si tienes un caso así y de repente en el hospital no hay o la cita es de acá a dos meses, puedes ir haciendo verlos por acá. Muchas universidades tienen dentro de la atención también gratuita a familias o personas con vulnerabilidad o escasez o problemas económicos y los atienden de manera gratuita. También es importante trabajarlo. Como dice Lili que nos ha puesto ahí en el chat, recordemos el trabajo articulado con la institución educativa, con la escuela. No queremos generar exclusión y que el docente o tutor se desvincule de su estudiante, todo lo contrario. Por eso les decía la importancia de articular con el equipo de gestión del bienestar constantemente. Luego, elaborar y proporcionar, ya les dije las líneas de ayuda y acá les vamos a dejar una aplicación práctica. Ahí Lima, Lima Metropolitana se va a ordenar por UGEL, en las regiones les vamos a mandar la organización por regiones, vamos a hacer, vamos a juntar CEOs que tienen mayor experiencia y lideren algunos otros CEOs para que puedan elaborar señales de alerta para detección de posibles problemas de salud mental. Va a haber región sur, sur, norte, este, oeste y Lima Metropolitana que lo vamos a separar porque son más. ¿Cuál es la finalidad de tener esta elaboración de señales de alerta? Que cada uno pueda presentar, hacer un trabajo de estas señales de alerta y ustedes puedan ir validándolas también con el personal de salud y unificar de repente en un solo documento las que son más frecuentes con el fin de tener un instrumento validado por todos porque siempre decimos ah, pero ustedes lo proponen. Yo siempre digo propongamos no solamente somos nosotros que estamos en el escritorio podemos participar si quieren de algún grupo nos llaman ¿sabes qué? Tenemos esta duda esta información Silvia y yo gustosas en participar en el grupo pero es importante que ustedes que conocen que están en la práctica que trabajan en el día a día puedan abordar estas señales de alerta justo el debate era acá ¿cuánto tiempo consideran ustedes como una lista de tamizaje puesto calvera así como una lista de tamizaje más o menos así como determinar a ver qué señales podrían decirme uy, puede ser que en el futuro tengan problemas de salud mental ¿cuánto tiempo creen que les deberíamos dar esta acción o esta actividad? porque antes de mandarles el correo con acción quería y los grupos que están conformados quería preguntarles ustedes ¿cuáles se consideran el tiempo que debería tomar esta acción? hablen ahora o callen para siempre ¿cuánto tiempo? pueden prender el micro pueden escribir por el chat lo que no pueden hacer es no participar ¿sí? participemos todos ¿cuánto tiempo? yo digo a ver yo digo dos días ahorita me dicen no como dos días es imposible si nadie habla yo establezco y yo establezco a mi criterio y muchas veces mi criterio no va a ser tan efectivo ¿no? como el de ustedes que están en la práctica a ver Silvita ¿tú qué consideras? mientras se animan los compañeros si se animan y Lili dicen no también se sorprende Beatriz pone un mes como mínimo si yo por ahí también iba mi criterio Beatriz estaba que los medía con dos días Mari Farfán tres meses wow de repente tres meses validándolo con el sector salud ya ¿quién más para diciembre? acordémonos que todos participamos en conjunto por el beneficio a ver Silvita ¿a ti qué te parece el tiempo más idóneo? solamente están participando dos a ver Silvita perdón a ver equipos creo que esta es una necesidad urgente importante y necesaria ya que este tema de salud mental está prevaleciendo ¿no? y es un tema prioritado prioritario a nivel nacional creo que la mayoría está coincidiendo en un mes ¿no? considerando todas las actividades y sobre todo porque vamos a ir aplicándolo durante este mismo diseño ¿no? ir aplicándolo y haciendo un pilotaje también pues ¿no? entonces sí entre un mes y con la socialización y con la socialización quizás con el equipo o el personal de salud puede ser hasta un mes y medio para hacer toda su presentación ¿no? un mes y medio con toda socialización muy bien le vamos a poner un mes y medio perfecto con el tema de personal de salud no te preocupes Carla que todavía no lo vamos a darle la validez porque la validez sí requiere y ahí muy bien cuando ustedes me sustentan el tiempo y me dicen es que es necesario darle validez ahí yo digo sí requiere más de un mes y medio cuando yo quiero darle validez a un instrumento requiere más de un mes y medio pero un mes y medio vamos a ir elaborando con esta conversación con pero ustedes no son las únicas que van a trabajar ahí Silvita y yo también a pesar de nuestra carga laboral que también es estenuante aunque no pareciera porque estamos felices vamos a hacer investigaciones a nivel internacional ¿sí? nosotros vamos a buscar algún estudio internacional que exista señales de alerta y se los vamos a compartir y lo vamos a hacer en menos del mes en menos del mes nos vamos a poner como como barrera como como barrera no pero ya estoy ya estoy colapsando vamos a ponernos como como límite un mes para Silvia y yo buscar estudios internacionales si existiera de señales de alerta porque no es cualquier estudio internacional ahí justo Lili levantó la mano nuestra coordinadora que quiere participar me dice Carla ¿se podría adaptar ese que existe? ustedes investiguen busquen su reto un mes y medio vamos a hacer los grupos un mes y medio estableciendo de fecha de hoy de ocho y lo vamos nosotros también nos vamos a retar como equipo Silvio y yo nos vamos a retar como equipo y también vamos a buscar fuentes internacionales para darles recursos y los vamos a compartir en el instrumento y apenas tengamos un material descubierto se los vamos a compartir Lili ¿tú querías decir algunas palabras? si ahí yo tengo la duda si es que vamos a encontrar de manera específica en estudiantes que atraviesan enfermedades o tienen alguna complicación de su salud ustedes saben que la investigación en temas de pedagio hospitalaria es poca a nivel internacional inclusive entonces es un reto bastante grande el que tenemos porque aquí específicamente no es estas señales alerta que podemos encontrar en el estudiante que está en su escuela o en el denominador común o en promedio estamos hablando justamente de estas señales alerta que nosotros día a día podríamos ir encontrando dentro de las habitaciones de los hospitales ¿no? de este ámbito en el que elaboramos que es totalmente distinto entonces de todas las que hay ¿no? de las que encontramos de manera específica cuáles son las más prevalentes en este ámbito en estos chicos que por ejemplo están atravesando enfermedades oncológicas y que ya están justamente en un tratamiento de quimioterapia por ejemplo o en estudiantes que están enfrentando un tema de quemaduras ¿no? que afecta emocionalmente ¿qué señales de alerta nos podrían ir dando? eso Lisa era lo que quería complementar para pensarlo y decir que ahí nos ha asomado un reto mayor ¿no? identificarlo por en qué área está no es lo mismo trabajar con estudiantes oncológicos con estudiantes con quemaduras o con estudiantes de hemodiálisis ¿no? por eso nosotros estamos diciendo con Silvia que nos vamos a asumir el reto de investigar porque si es verdad la pedagogía hospitalaria e investigaciones es muy incipiente en muchos casos no solamente a nivel nacional a nivel nacional casi nula hay pero poco y a nivel internacional hay algunos pero que estás más centrado por ejemplo en lo oncológico entonces la idea es nosotros asumir un reto conjunto no decir nosotros nosotros nos sacamos el reto que lo haga el equipo chicos para crecer cualquier servicio para crecer para ser mejor necesita de su mano no solamente necesita dos cabezas de tres cabezas de cuatro cabezas que de repente el equipo dijese y las especialistas su gel requerimos de ustedes para que esto sea viable para que esto sea bueno para que esto sea efectivo por eso estamos sumando a su trabajo que yo sé que es arduo y nosotros también nos estamos sumando al trabajo de buscar porque un reto que no involucre ambas partes no es un reto entonces un mes y medio ya les vamos a dar las indicaciones por correo y vamos a hacer como lo enseñaló Lili qué señales de alerta podríamos detectar de repente en estudiantes oncológicos de repente y cuando lo pongamos a prueba que eso va a ser interesante el próximo año ponerlo a prueba a estos señales de alerta estoy por seguro que esas señales de alerta van a realmente en algunos casos modificarse porque después de la práctica el documento se hace vivo y el documento se hace real y eso es importante les agradezco por la buena actitud en sumarse a esta actividad Johanna Hernández está Tula y todos los que han participado y han indicado el tiempo muchas gracias vamos a continuar con la capacitación le doy el pase a Silvia que va a hablar de las funciones del psicólogo del CEO te doy pase Silvita gracias Liz bueno vamos a continuar pero no quisiera pasar sin dejar de resaltar y recalcar el trabajo que ustedes vienen realizando el reto que justamente se ha planteado ahora para todo el equipo CEO no solo para DGS sino también para los CEOs a nivel nacional es que si bien es cierto hay estas características propias en que siempre decimos cada CEO incluso varios CEOs que están en una misma región tienen sus propias casuísticas y características sin embargo como bien se ha reconocido en los estudios que nos presentó al principio Liz hay una característica que a todos o la mayoría de los estudiantes tienen presentación de ansiedad de depresión que son los problemas en salud mental con mayor incidencia entonces lo que va a enriquecer ese trabajo es justamente reconocer los niveles de intensidad y frecuencia aunque un estudiante esté en oncológico y otro esté en el área de pacientes con quemaduras no va a pasar por esta misma situación pero cuáles son estas evidencias que nosotros podemos observar quizás ahí también podemos interrelacionar aquellos hospitales en los que están dentro de estas áreas comunes tengo entendido por ejemplo Breña está en el área de pacientes con quemaduras entonces ¿qué otro hospital que otro CEO también está en esta área y quizás ahí también podemos hacer este cruce de información si se presentan las mismas características o no entonces este va a ser un trabajo muy interesante y como bien dice Carla va a ser un gran aporte a la comunidad científica y continuando con la presentación se presentan las funciones del psicólogo del CEO hemos tomado nota y reconocido lo que ustedes mismos nos están presentando acerca acerca de de lo importante de la armonía de estar unidos de la tolerancia de la confianza que se debe tener en el equipo la buena convivencia y que suena bastante bien y que debe trabajarse bastante bien pero que sobre todo evidenciarlo esa es una palabra clave un concepto que debemos tenerlo claro de cómo estamos evidenciando esto que estamos diciendo cómo lo estamos haciendo cómo lo estamos manifestando cómo nuestros beneficiarios estudiantes pacientes familia y el equipo con quien también nos interrelacionamos que es el personal de salud haciendo notorio esta armonía es trabajo ético y profesional que estamos realizando en nuestros CEOs y para ello hay que tener en cuenta cuáles son nuestras funciones en el CEO nosotros como psicólogos primordialmente la recopilación de información sobre lo que piensa y qué es lo que siente el estudiante paciente hacemos la caracterización e intervención entonces como hemos mencionado en cada una de las asistencias técnicas que tenemos con ustedes no puedo hacer o avanzar sin un diagnóstico que nosotros lo llamamos diagnóstico general y o específico para poder luego aterrizarlo en el PEP y a partir de ello hacer las sesiones específicas de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes pacientes entonces aunque tengamos dos estudiantes con el mismo diagnóstico con la misma edad incluso si provienen de la misma institución educativa cada uno de estos tiene una propia historia personal y cada uno de esos estudiantes requiere de algo distinto algo significativo porque para uno puede ser significativo la relación con su papá que viaja mucho trabajando y el otro tiene más un tema con los hermanos entonces a partir de ahí de esas necesidades yo empiezo hacer el abordaje de la intervención y la apuesta de ejecutar la temática que voy a trabajar entonces no podemos tener la misma información para cada uno de estos estudiantes promovemos los espacios de trabajo colegiado con los integrantes del SEO aquí reiteramos el trabajo colegiado no solo nos reunimos y vemos ah ya cómo vamos qué hacemos cuánto estamos trabajando es hacer el análisis de los casos intercambiar información hacer recopilación de aquellas características que vamos evidenciando en cada uno de estos encuentros con los estudiantes pacientes conmigo no quiere entrar a la sesión o conmigo habla bastante contigo también si habla allá entonces estamos yendo de manera coherente esos comportamientos esas actitudes que vamos reconociendo o aquellas nueva información intercambiarla conversar anotarla sistematizar su información cada uno cuenta con un cuaderno de trabajo o de campo propio pero que debe ahondarse y verse enunciado redactado en un PEP como bien y siempre mencionamos guardando la confidencialidad de la información participar en redes de interaprendizaje profesional para compartir experiencias y estrategias en este apartado es importante que si bien es cierto desde la DGES hacemos los intentos justamente para poder generar estas asistencias técnicas y los momentos y los procesos de interaprendizaje también es importante que parta de nosotros justamente reconociendo que otros actores y o profesionales de psicología podemos intercambiar información para poder enriquecer más aún nuestro conocimiento y enriquecer nuestra práctica profesional identificar los problemas de la vida diaria y situaciones de carga emocional que manifieste en los espacios de aprendizaje hospitalario o domiciliario que puedan afectar el aprendizaje en este sentido es que va acompañado de la caracterización es reconocer justamente estas situaciones en las que más el estudiante paciente muestra cierta sensibilidad o cierta carga no carga carga emocional que pueda estar justamente dificultando este proceso de aprendizaje brindar herramientas y estrategias al docente SEO respecto a las dificultades socioemocionales y cognitivos del estudiante para que sepa cómo actuar frente a determinadas situaciones es importante que aquí cuando hablamos del trabajo colegiado justamente sería importante no reconocer cuáles son estas otras habilidades que como docentes SEO requerimos mejorar y fortalecer y quién y cómo nos puede apoyar el psicólogo también haciendo la observación si bien es cierto yo puedo preguntar qué estrategias me recomienda porque cada uno de ustedes conoce las características de los estudiantes pacientes sumaría también que el psicólogo puede hacer en algunas ocasiones y no toda en la sesión sino quizás en algunos momentos específicos la observación a la práctica porque como lo hemos tenido saben en el monitoreo hacemos observación entonces una tercera una mirada particular desde otra perspectiva nos puede también o nosotros como psicólogos ayudar a los profesionales docentes en mejorar algunas estrategias y prácticas como sucedió en un SEO que una psicóloga observó la sesión de la docente y le colaboró en brindándole estrategias de trabajar con el estudiante paciente recomendándole por ejemplo realizar más actividades concretas más juegos o qué tipos de juegos qué tipo de juegos con propósito pedagógico establecer y brindar al estudiante paciente de acuerdo a sus gustos y características porque con la psicóloga tenían ciertos códigos verbales si tú me dices ok es que no está del todo bien pero si le decía por ejemplo okidoki ya estaba como que más entusiasmado para continuar la actividad pero eso no lo trabajaba con la docente el estudiante paciente entonces ahí es importante esta mirada para poder complementar las estrategias pedagógicas sensibiliza y concientiza la comunidad educativa de la institución sobre institución educativa sobre la situación del estudiante paciente con el consentimiento de la familia y previa coordinación con el personal de salud tratante entonces esto involucra para justamente realizar una buena y óptima reincorporación del estudiante paciente porque lo que menos debemos intentar o provocar es que haya también un nuevo un choque emocional o conductual cuando regrese con sus estudiantes con sus compañeros luego adopta el tiempo de la intervención a las condiciones de salud del estudiante en coordinación con el docente SEO identifica señales de alarma o alerta a nivel física comportamental cognitivo y emocional y esto son justamente una de las tareas principales que ahora tenemos como reto para poder sumar e intercambiar información y experiencias a partir de lo que podemos hallar en ese trabajo que vamos a realizar entonces que es lo que debemos tener en cuenta lo que nos mencionó no solo observamos con los ojos todos nuestros sentidos deben estar activos y alerta para poder reconocer aquellas señales que pueden ser mínimas o pequeñas pero que son significativas si el centro es que tiene mucho sueño que quiere descansar o que no quiere comer eso hay que tenerlo en cuenta qué es lo que está pasando desde cuándo cuánto tiempo realice evaluaciones psicológicas para identificar posibles dificultades emocionales de aprendizaje o conductuales si lo consideras necesario asimismo si identificas estas alertas hay que conversar con la familia e informar que el estudiante requiere una pensión más especializada que está fuera del alcance de la competencia del rol psicoeducativo e inicia el proceso de derivación aquí quisiera detallar algún aspecto ya lo ha mencionado en relación de cuál es nuestro rol principal no brindamos terapia está también normado y eso debemos enmarcar con las familias no brindamos terapia no reemplazamos a la institución educativa somos un servicio de apoyo educativo eso debemos enmarcar y quizás en el comienzo como ha sucedido con una una psicóloga de un CEO en el que está brindando ya atención y que después durante la atención porque ella observó algunas señales en su comportamiento de los antepacientes y le mencionó que sería necesario hacer una evaluación o un acompañamiento más especializado y aquí la madre recién le manifestó que anteriormente el estudiante paciente había tenido también atenciones psicológicas y que incluso había llegado a ser medicada esto no fue manifestado durante la caracterización entonces aquí el ojo y la atención que ha tenido la psicóloga ha sido valiosa para recopilar esta nueva información que en realidad no es nueva sino que ya ha sido atendida antes pero que le permite justamente retomar o redireccionar los temas y las actividades para la atención con el estudiante paciente entabla contacto con el personal de la salud que brinda terapia y tratamiento del estudiante paciente para solicitar las recomendaciones para el abordaje educativo esto es primordial y importante hacer esta articulación tanto intrahospitalaria como fuera del centro de salud del establecimiento donde estamos ubicados en el SEO tome en cuenta las recomendaciones del personal de salud tratante del estudiante para no dar mensajes contradictorios o que nos ponga entre comillas a prueba de lo que le dice un psicólogo y lo que le dice el otro psicólogo porque justamente los adolescentes suelen preguntar y tomar la información entre comillas nuevamente lo que más le conviene entonces hay que estar en comunicación con el especialista que lo pueda estar tratando tome en cuenta las recomendaciones elabora o actualiza el directorio de aliados locales y regionales esto es un trabajo colegiado entre tanto liderado por gestión y apoyando el mapeo de actores tanto del especialista pedagógico y psicopedagógico brinda asistencia y acompañamiento individual o grupal a las familias que enfrentan desafíos emocionales y sociales recordemos que trabajamos no solo con el estudiante paciente sino también con su familia continuamos promueve espacios de sensibilización con la comunidad educativa sobre la importancia de la salud mental y la eliminación de los prejuicios de estigmatización recordemos ya se ha mencionado todas estas normativas y leyes que priorizan y prevalecen la salud mental y que este si bien es liderado por el ministerio de salud nos involucra nos involucra y nos lleva y nos toma como tarea pendiente también hacer esta priorización sensibilización y fomento de espacios para la mejora y la toma como sobre la mesa el tema de la salud mental y el beneficio de sus cuidados establece y promueve el uso de estrategias de afrontamiento y herramientas para mejorar el bienestar emocional identifica y anota si hay algún tema que el estudiante evite abordar o que le cause una molestia tome en consideración lo que manifiesta o solicite al estudiante paciente escucha y observación activa nuestra atención nuestros 5 o 6 sentidos tienen que estar alertas y con mucha observación y análisis de cómo se manifiesta el estudiante paciente interactúa constantemente con el estudiante y parafrasea si algo que te ha dicho no quedó claro para estar seguros de la información este es un punto importante que lo recalcamos también en cada asistencia técnica lo que puede significar qué significa para el estudiante paciente cierta actitud cierto comportamiento hay que hacer esta descripción operacional también como se dice por ejemplo con las familias desengreídas malcriados esos calificativos qué significan qué son cómo se manifiesta y entonces hay que hacer esta descripción específica para poder para no llevar a interpretaciones o suposiciones llena el reporte mensual de las atenciones realizadas al estudiante paciente y otros actores educativos que es lo que hacemos para poder evidenciar nuestro labor y nuestro trabajo y aplica encuestas para medir el clima institucional y programa actividades en función del resultado entonces para cerrar esta parte de aplica encuestas para medir el clima institucional que es justamente la forma de una de las formas de evidenciar este clima armonioso de unión de tolerancia de confianza de buena convivencia no es una de las tantas formas de poder medir y evidenciarla como es que estamos trabajando y hacer esta pausa una pausa para poder hacer esta evaluación coevaluación y autoevaluación de cómo estamos realizando nuestras actividades en el SEO si yo me aprecio piso acelerador y quiero hacer solo atenciones 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 y no me doy un espacio de reflexión o el equipo no se da un espacio de reflexión pues vamos a hacer acciones que quizás no estén respondiendo la realidad y cuando me doy cuenta de eso cuando hago un stop una parada y digo a ver cómo estamos cómo estoy yo cómo estamos entre nosotros cómo está el equipo bien entonces aquí este apartado es bastante importante y necesario tenerlo en cuenta para poder verificar nuestras acciones en el SEO desde el aspecto psicopedagógico ahora vamos a dialogar y vamos a presentar unos aspectos importantes acerca de la articulación con el establecimiento de salud qué y cómo debemos actuar y o qué hacer frente a las situaciones de casos que se nos puedan presentar o que no se nos estén presentando en atención a la salud mental aquí listo doy el pase para complementar la información y seguimos avanzando gracias gracias Silvita si hay la pregunta que me podrían decir este por favor cómo es el ustedes cómo es el contacto con instituciones con el establecimiento de salud quiénes han articulado coméntenos un poquito su experiencia mientras alguien se anima a compartir voy leyendo está bien que la psicóloga observe sesiones del psicólogo del pedagógico no tiene dichas funciones lo correcto sería tratar el tema a través de la coordinación estimado Luis no necesariamente si hablamos de un trabajo de equipo un trabajo armonioso en consideración muchas veces ustedes que tienen la oportunidad de tener un psicólogo y hay muchas investigaciones respecto a el trabajo interdisciplinario y de compartir y si pueden compartir espacios recoger lo que pueden trabajar con el pedagógico no con la mirada de inquisidoras no con la mirada sino ver el desenvolvimiento del estudiante en una sesión pedagógica no está observando tu desenvolvimiento como pedagógico sino está observando el desenvolvimiento del estudiante en los espacios pedagógicos lo dice James no estoy de acuerdo cuando el psicólogo acompaña el docente puede observar otros aspectos que el estudiante requiere trabajar exactamente no observamos tu accionar pedagógico sino observamos cómo el estudiante está reaccionando a tu respuesta o a tu forma de trabajar con él y cómo es si se pone nervioso no se pone nervioso cuál es la actitud y eso depende de ustedes si se ponen de acuerdo por eso es importante un clima de confianza un clima de respeto donde ustedes trabajen de manera coordinada como dice Carlos Távara un ambiente de sinergia comente un poquito quién quiere prender micro levanten la mano y comentarnos un poquito cómo ha sido tu experiencia trabajando articulación con el establecimiento de salud articula no articula es difícil articular quién quiere comentar un poquito por favor aquellos que que ya están dentro de los hospitales aquellos que no ahí levanta la mano Pedro Pedro coméntanos un poco te escuchamos gracias buenas tardes con todos desde el primer momento que se inician las coordinaciones con el Instituto Nacional de Salud de San Borja ha sido muy oportuno favorable a pesar de que hemos iniciado virtual y continuamos en la virtualidad sin embargo las reuniones mensuales se sigue dando y en la cual intercambia mucha información debido a algunos estudiantes en la situación en la que se encuentran la predisposición del responsable que es el doctor Gonzalo siempre ha sido favorable y eso ha permitido de que continuemos en ese accionar en beneficio de nuestros estudiantes pacientes también muestran la preocupación ellos en algunos casos no hay propia del desarrollo porque pues hay estudiantes que también ingresan con quimioterapia o también se hospitalizan o como también viajan a sus lugares de origen entonces esa información es relevante pues nosotros intercambiamos esas coordinaciones cada mes ya fijadas las fechas de nuestra coordinación y es una de esas también reuniones que ha permitido incluso contactar o coordinar en todo caso la reunión que se llevó a cabo en el instituto el mes anterior con la finalidad de justamente buscar la manera de poder ingresar al instituto para hacer el trabajo de presencialidad bueno eso es lo que quería compartir gracias muchas gracias pedro si justo pedro nos comenta que ellos se reúnen una vez al mes lo que hemos podido señalar y que comparten un poquito los casos también ellos tienen un equipo de psicólogos que también abordan y que les dan algunas pautas alguna vez he participado al inicio en 2021 2020 en algunas reuniones con los psicólogos y que hablaban de esa importancia también de abordar algunos casos con pinza esto no pueden tocar esto pueden tocar muchas gracias pedro por compartir tu experiencia y levantó la mano vicky vicky coméntanos sí alón me pueden escuchar perfecto te escuchamos vicky bueno en la particularidad de nuestro servicio educativo hospitalario en el hospital no hay salud mental no hay para derivar porque justamente es un hospital de emergencias pediátricas no entonces este hospital máximo los tienen de tres días y vemos con casitos de salud mental no tenemos a dónde llevar y nuestro problema es sobre todo con los estudiantes pacientes de larga estancia que requieren y necesitan de una atención en su salud mental que ya hemos identificado hemos consultado con el coordinador del hospital y me dice que ellos y van no es más que ellos le dicen que vayan a sus postas y allá los atiendan pero los chicos que son de estancia larga y están ahí metidos en el hospital no tienen la forma de tener esta atención ¿qué haríamos en esos casos? te entendí que como eran emergencias pediátricas porque se entrecortó por partes estaba menos tiempo no estaban instancias largas pero mi problema viene más que todo tratamiento ambulatorio que están dentro del hospital no son de tratamiento ambulatorio los que están dentro del hospital y el hospital te ha dicho que no van a abordar no tienen ningún psicólogo clínico en área exacto no tienen un área de salud mental no tienen área de psicología una cosa es área de salud mental no hay psicología no hay para derivar pero el área de psicología tendría que abordarlo ¿cómo? el área de psicología no tiene tampoco área de psicología ajá por ser un hospital de emergencias pediátricas no tienen ellos un área de psicología lo que ellos hacen es que cuando ya se vayan a sus casas en sus postas los atiendan el área de psicología pero cuando están ahí hospitalizados y son de larga estancia no tienen esta atención ahí tendríamos que reconocer ver que el hospital de salud acordémonos que el salud mental es un tema que no es rector del ministerio de educación quien es rector es el ministerio de salud tendríamos que buscar un convenio por ejemplo este es el hospital Noguchi que trabaja con temas de salud mental de repente generar una alianza proponer una alianza coordinar a nivel de gestión con esos hospitales para que pueda darles algún tema de recomendación a este establecimiento de salud porque yo entendería no importa que sea de emergencias pediátricas que no tenga un espacio de área de psicología eso es una falencia del hospital y no creo que por ser de emergencias pediátricas no deberían no tenerlo no te conozco la normativa de salud pero por este por intervención por un tema de salud propia del interés del derecho de la persona no debería no tenerlo si no lo tiene debería generar una alianza si es que tuviera un caso de estudiantes con salud mental y a nosotros que nos corresponde como CEO es si está hospitalizado si está dentro del hospital es reportar que posiblemente tenga signos de alerta del arma que podría tener un problema de salud mental y que tendrían que ver la forma de cómo atender también ese tema y nosotros tendríamos que dejar constancia que se tiene que ver desde el establecimiento de salud en el marco de esta ley de salud mental en todo caso nosotros como CEO generaríamos un documento un oficio un informe un informe un informe donde tengas claro de que estudiantes posiblemente siempre con posibilidades no se severa podrían tener problemas de salud mental y que ustedes recomiendan que pueda ser abordado desde salud que se puedan generar alianzas ese tipo de documento como un precedente también perfecto Vicky lo que tú has dicho es excelente como un precedente estamos marcando precedentes para que esta situación cambie dentro del establecimiento muy bien tu participación gracias a ti Jen Mejía con Jen terminamos la última participación Jen creo que levantaste la mano o ya te desanimaste si te escuchamos si te escuchamos gracias si bien quisiera hablar de los aspectos positivos primero realmente hemos cumplido en el hospital regional de Cusco un año y tres meses de presencialidad y el personal médico ya es parte de nuestro equipo siempre hay algunos que todavía se resisten pero la mayoría ya incluso el caso de las enfermeras nos buscan cuando un estudiante paciente ven que no está siendo ya atendido aquí hay otro aquí hay otro o ya les avisan ya vienen vuestras profesoras ya vienen las psicólogas ya ahora van a dejar los celulares las enfermeras ya son parte de nuestro equipo los médicos pero tenemos una gran dificultad con este tema que estamos compartiendo el día de hoy con los psicólogos clínicos en este gran hospital solo existen dos y hacen la atención tanto externa como a los pacientes hospitalizados y en este grupo están nuestros estudiantes especialmente los de oncología cuando el médico tratante y también de otras áreas refiere al servicio de psicología clínica a nuestro estudiante paciente el estudiante tiene que esperar el turno que le toque de acá 5, 10, 15 días mientras eso ya hay este peor se empeora la situación o los padres se desesperan y que hacemos nosotros muchas veces los tratamos de referir a los centros de salud mental comunitaria cercanos a su a su localidad a donde pertenece el niño es cierto pero no hay efectividad respecto a los psicólogos del hospital porque si vienen por ejemplo a la cama a visitarlos les hacen una pequeña entrevista y dicen ya vuelvo y vuelven después de un mes dos meses otros meses hasta que vuelvan a tener un tiempo realmente es una complicación esta parte y bueno tenemos que estar recurriendo a otros aliados porque definitivamente los psicólogos del mismo hospital no satisfacen la necesidad de nuestros niños que están referidos al área de psicología clínica gracias Liz gracias Jane igual como el caso de Vicky presente un informe y ponga un precedente para que esta condición mejore porque es importante el derecho de la salud mental y si es abordado por el ministerio de salud debería tomarse con mayor prioridad dentro del mismo entonces de repente informar a quien corresponda y establecer acuerdos con ellos para que de repente en algunos casos que ustedes ameriten consideren puedan ser abordados con mayor frecuencia regularidad excursión de comunicación y de repente asentar las bases los precedentes como bien lo dijo Vicky igual lo conversamos luego por interno algunos que me han estado comentando algunos casos y hemos ido anotando también entonces los vamos a ir viendo ¿qué significa articular? la articulación con el sector significa lo siguiente establecer canales de comunicación programar un cronograma de reuniones compartir los recursos y herramientas a utilizar en la intervención planificar planificar la intervención considerando las recomendaciones del psicólogo del personal perdón de salud elaborar con el establecimiento de salud protocolos para abordar situaciones de crisis si es que no las hubiera es buscar un contacto para abordarlas o conversar o formar redes de interaprendizaje saben para poder detectar estas señales organizar sesiones de capacitación al personal docente donde corresponda también a la familia ¿no? entonces eso significa articular igual ya estamos a un minuto para que acabe la asistencia técnica pero queremos recoger un poquito hemos tomado dos casos de dos estudiantes del SEO hemos cambiado un poco la redacción algo que yo les pido por favor cuando redactemos sobre un caso no aseveremos ustedes ponen el estudiante es se evidencia que y ponen algunos términos que son pocos comprensibles les pido que siempre por favor verifiquemos la revisión de casos este es el caso de un estudiante en particular he mejorado la redacción en el tema de la presentación ahí con Silvita ya hemos redactado el caso de uno que ya existe que es uno de algún SEO un estudiante de un SEO y lo que hemos hecho es un poquito cambiar algunas partes de la redacción cuidando la confidencialidad y el término del estudiante el estudiante es JM 14 años familia monoparental vive con la madre y sus hermanos menores de 8 y 4 años el papá no vive con ellos se desvinculó totalmente de las responsabilidades que tiene ya muchos años atrás el proceso del nivel de desarrollo a nivel motriz ha sido acorde a su edad sin embargo de pequeño de terapia de lenguaje porque se equivocaba con algunas palabras lo cual mejoró con el tiempo a los 13 años presentaba conductas de desleamiento con llanto y cambios de humor frecuente entre otras expresiones durante los primeros meses del año 2003 esta situación persiste y aparecen otros eventos como problemas para dormir desinterés no quiere hacer nada se queda en casa encerrado en su cuarto en dos oportunidades intentado quitarse la vida por lo que fue derivado en la área de psiquiatría diagnosticándole presuntivamente con trastorno disocial y de las emociones mixtas ¿por qué digo diagnóstico presuntivo? acuérdense los psicólogos clínicos y ustedes han tenido prácticas o experiencias que creo que todos los psicólogos en el Perú porque una de las ramas que es más en formación inicial más abordada es la psicología clínica siempre que nosotros hemos trabajado hemos tenido prácticas dentro de un establecimiento de salud y llenábamos los formatos el primer diagnóstico inicial siempre es presuntivo porque muchas veces aparecen comorbilidades o muchos trastornos a la vez y el psicólogo y el profesional tiene que determinar cuál es el el trastorno o el tema de salud mental que más prevalece frente a los demás y eso toma un tiempo si no es tan fácil determinar un problema de salud mental tiene trastorno porque muchos de los trastornos se asocian tienen similitudes en los síntomas y en la frecuencia entonces por eso dice diagnóstico presuntivo trastorno de las emociones mixtas a partir del diagnóstico recibe atención en el centro de salud atendiéndose en los servicios de psicología y psiquiatría siguiendo tratamiento farmacológico la madre menciona que cada cierto tiempo cambia de profesional de la salud no manteniendo una atención continua con el mismo especialista es decir que en el donde lo ven no se ha tenido solamente un profesional de salud que lo ha visto sino ha tenido constantemente cambios la madre se compromete a continuar con el tratamiento sin embargo no es constante no le está dando la importancia a lo que es el tema de salud mental que tiene su hijo y eso pasa muchas veces hacemos mucho más caso al tema de salud físico porque se evidencia dolor una fractura se ve una quemadura se ve la caída del cabello por un tratamiento de quimioterapia se ve muchas veces el tema de salud mental no es tan evidente se esfuerza cumplir con algunos deberes no tiene definido que estudiar acabando el colegio tampoco que se va a dedicar pero tiene el optimismo de seguir una carrera profesional técnica o emprendimiento o emprendiendo un negocio perdón cabe precisar que cuando se le realizó la entrevista evitó mirar fijamente comunicó sus ideas y pensamientos con negocio claro y fluido la psicóloga en este caso el psicólogo aplicó el test de Raven el cual arrojó como resultado que tiene un coeficiente intelectual promedio que significa promedio que está igual en comparación con su grupo de referencia o con su grupo etario está en términos ni muy arriba ni muy abajo no está lo normal lo que se espera de en la evaluación realizada a nivel emocional se observaron indicios acá se observaron indicios yo no puedo aseverar que si es tal cual acuérdense que una caracterización dura muy poco tiempo como para poder yo aseverar algo se observaron indicios de posibles rasgos de ansiedad e inseguridad autoestima baja así como la falta de capacidad para la comprensión de su entorno y para la interacción rápida y progresiva con sus pares tendiendo a descalificarse en algunas ocasiones o en algunas actividades necesitando la aprobación de los demás además mostró posibles reacciones de impulsividad y de distanciamiento de su grupo central es decir de la familia si ha perdido contacto con a nivel social con los amigos por estar hospitalizado entonces también nos dice que también lo está haciendo con la familia a nivel educativo la madre refiere que JM es un niño muy ordenado académicamente aplicado a nivel social tiene muy pocos amigos en muchos casos no socializa y se aparta de ellos durante la primaria la profesora le comentó a la madre que era tranquilo aunque no le gustaba participar en actividades grupales actitud que ha mantenido hasta la actualidad que se encuentra en secundaria mostrándose callado solitario con muy pocos amigos sobresale en arte le gusta el dibujo y la pintura y no le agrada el curso de matemática este es un caso que hemos encontrado de un problema de salud mental si es una persona no sociable abordar y cómo abordar este caso es la pregunta pero lo primero que tengo que ver justo queremos a partir de este análisis en este caso que ustedes contesten cuál sería el flujo cuál es el flujo para el abordaje de la salud mental en el SEO en este caso en particular qué harías como psicólogo del SEO les vamos a compartir por el chat el enlace del Padlet porque lo vamos a hacer en Padlet les voy a proyectar los voy a seguir proyectando el caso para que los miren cómo abordarías cuál sería el flujo qué es lo primero que harías en este caso con toda esta información de este caso uno qué es lo primero que harías como psicólogo educativo de dónde partirías ahí les dejamos el Padlet por favor y les voy a dejar un minuto más el caso proyectado para que lo puedan volver a leer y lo voy a mandar también por el chat para que lo tengan y les ¿ya lo mandaste? perfecto yo lo mando Silvia por el chat para que lo tenga y les vamos a compartir el Padlet para que ustedes determinen cuál es el flujo qué es lo primero que haría a partir de este caso ¿qué harías como psicólogo del SEO? ¿cuál es lo primero que harías? ¿qué harías como coordinador del SEO? ¿qué harías como docente del SEO? en este caso si yo docente de SEO también pueden participar yo quiero saber a nosotros nos interesa conocer y saber cuál sería el accional del psicólogo en un flujo qué haría primero qué haría segundo qué haría tercero también nos gustaría saber tú como docente pongan ahí docente o coordinador qué es lo que esperarías de este caso qué es lo primero que harías así que les doy les voy a dejar a Silvita para que pueda compartir el Padlet acuérdense la pregunta es para el psicólogo pero sí me interesa también saber como coordinador y como docente SEO qué es lo que pedirían en este caso qué es lo que harían ahora sí te dejo Silvita gracias Liz de todas maneras colocar como título en caso 1 y mencionen el flujo cuál es el flujo para el abordaje de salud mental en el SEO en este primer caso qué acciones tomaría en base a lo que hemos ido repasando y revisando tanto en la normativa las indicaciones u orientaciones que se nos brinden en este marco normativo así como esas acciones que nos han mencionado acerca del planificar prevenir intervenir aquí vemos sus respuestas veo todavía ninguno de repente estamos ahí pensando cómo hacer cómo cómo es que abordaríamos es una propuesta de acuerdo también a cada caso y recursos que tengan ustedes qué sería necesario hacer qué faltaría complementar Vicky ya nos ha mencionado un caso estaríamos realizando y elaborando un precedente que hace falta visibilizar y ustedes ya con estas lineamientos que estamos brindando hoy estas normativas no queda vez para justamente al momento de hacer una iniciativa o atención en salud mental podamos también hablar con las mismas temáticas y las mismas palabras y el lenguaje del ministerio de salud que es el que lidera esta temática pero nos suma nos suma y nos incluye y nos involucra a desarrollarlo promover espacios saludables entonces a ver vamos reconociendo quienes estamos aquí participando a ver Jane Janet Janet Medina de de Lipólito Nanue Alexandra de San Laura Brigitte Carla Calvera Carlos Flores y vamos a ir colocando de repente las experiencias que ya hemos tenido antes cómo es que nos vamos a ir presentando vamos a actualizar si es que de repente alguien está escribiendo bien Carlos de Irene Sur nos menciona iniciaría el trabajo pedagógico a partir de sus intereses que son el dibujo y la pintura ya recordemos gracias Carlos recordemos cuál sería el flujo de atención salud mental si es que tendríamos que hacer esta derivación Carlos acá ya nos menciona de cómo iniciaría su intervención pedagógica y a partir de esto qué también más haríamos cómo nos articularíamos con el mismo equipo con el equipo personal de salud reconocemos si es que hay este servicio de psicología o no cómo se articula cuáles son los protocolos requisitos para que pueda ser atendido y o derivado tanto interna como externamente si cuenta con SIS por ejemplo o no los procedimientos son distintos son iguales a ver tenemos un minuto más felicitación a Carlos que está atento de Irene Sur gracias por su participación hay las psicólogas de Irene Sur en este caso Elizabeth cómo complementarías la respuesta de tu compañero Carlos a ver vamos equipo psicólogas recuerden que acá no es correcto ni incorrecto sino aquí o bien o mal sino aquí plasmar nuestras ideas aclarar y o absorber las dudas para poder justamente ayudarnos e intercambiar aprendizajes buenas prácticas métodos ha opinado deseo regional que nos dice fortalecer la autoestima de la estación de paciente como base de una buena salud mental bien sigamos por favor complementando o dando respuestas para poder seguir apoyándonos en nuestra gestión y atención a los estudiantes pacientes Carlos Tabara tú que siempre eres bastante participativo depende de la expertise o experiencia previa que también tienes igual chicos es importante se va a dejar el padre abierto para que genere reflexión pero es importante que participe con recursos tecnológicos sabemos muchas veces que de repente en este espacio algún problema técnico se nos presenta o estamos desde el celular y no necesariamente desde la computadora les vamos a dejar el Padlet abierto todo el día de hoy y mañana lo vamos a cerrar porque queremos recoger su opinión no hay respuesta buena ni mala lo peor es que no haya respuesta yo puedo equivocarme a responder al querer señalar algo lo que no debo de hacer es no responder porque eso significa indiferencia y por eso digo puede ser que sea por temas de recursos tecnológicos o de conectividad y les vamos a dar el chance que sea todo el día de hoy para que puedan completar el Padlet van a revisar sus apuntes y poder determinar su flujo pero no pueden no responder porque queremos conocer conocemos o nos queda lo que ustedes dicen cuando nosotros revisamos estos temas creo que nos vamos al caso 2 Silvita como les vamos a dar el chance de que puedan revisar igual va a haber otro espacio no se preocupe va a haber un espacio en función de lo que hemos recolectado ahora de estrategias para trabajar la salud mental hoy día hemos visto cómo abordar ahora vamos a un segundo espacio con qué recursos contamos para abordar los temas de salud mental va a haber un segundo espacio que va a ser la continuidad de este espacio de asistencia técnica que va a ser dado después del mes y medio que estamos también pauteando para el tema de las señales de alerta porque en este espacio también presentaríamos el primer la primera respuesta de los señales de alerta sigamos con la pregunta 2 que creo que la tengo que compartir yo perdónenme me quedé mirando a Silvita y el caso lo tengo yo el caso el caso 2 te lo doy Silvita para que puedas participar listo ahora sí se nos muestra el caso 2 cabe mencionar que esta fue una consulta y que es previo a que si atendemos o no si formaría parte o no de este estudiante en el CEO entonces vamos a dar lectura para poder justamente conocer si es que nos llegase un caso similar estudiante de 13 años con diagnóstico médico de trastorno de hiperactividad con déficit de atención de DHA y discapacidad intelectual aquí ya se nos menciona un diagnóstico médico es el menor de dos hermanos el mayor tiene 16 años la madre falleció el año pasado de un paro respiratorio el padre es ausente viaja constantemente por motivos de trabajo su tutora es su tía respecto a la trayectoria educativa el estudiante repite el segundo grado de primaria actualmente cursa el primero de secundaria asistió al colegio solo hasta abril de este año esto debido a que agrede a sus compañeros no sigue indicaciones y no puede estar quieto además presenta conductas violentas con sus familiares los golpea incluso los amenaza con cuchillos la familia ha informado que el menor consume drogas y que se autolesiona debido a estos episodios de violencia estuvo en la comisaría en varias oportunidades recibe atención psiquiátrica por agresividad en el instituto nacional de salud mental honorio delgado y de denoguts lleva tratamiento farmacológico sin embargo no quiere tomar las pastillas refiere a la familia que en una ocasión desapareció por días y que lo han encontrado con una pistola el estudiante paciente mide un metro ochenta y es de contextura gruesa presenta problemas en la articulación de fonemas y se expresa de forma fantasiosa por ejemplo quiero ser como el maldito Cris quiero morir como mi mamá entre otros según refiere la tía el estudiante no quiere ir al colegio la mayor preocupación de la familia es que pierda el año escolar ese estudiante de acuerdo a este caso que con la información que tenemos formaría parte sería admitido formaría parte del CEO ¿qué dicen ustedes? ¿qué pasa? vamos aquí también vamos a trabajar con el PADLE por eso mencionaba que coloquemos caso 1 caso 2 porque estamos presentando dos casos para poder analizarlos y presentar ideas ¿no? de cómo podemos abordar cada uno de estos casos ¿no? como bien Dicoli dicen en algún momento son casos particulares son casos con una casuística bastante singular y que es importante compartir y saber qué estrategias ¿no? y actividades podríamos tener en cuenta para su intervención incluso aquí saber la información dice ¿pero cómo todavía no ha sido admitido en el CEO? ¿cómo tengo esta información? porque justamente la psicóloga tenía dudas lo admitió o el equipo ¿no? lo admitimos no lo admitimos pero está llevando tratamiento ¿no? entonces aquí es importante recopilar esta información para poder hacer este análisis y también dar orientaciones a la familia bueno Silvita mientras comparten el Padlet y comparten la información de este caso 2 y para ganar tiempo porque ya nos estamos pasando el tiempo de lo que se ha establecido y tomarnos 10 minutos más de preguntas justo Gustavo Romero el especialista pedagógico también nos está acompañando en la sala y tiene algunas preguntas que también he ido escuchando del mismo equipo CEO del especialista pedagógico y que nos ha compartido por el y por interno nos pone algo muy importante ¿cuál es el rol del docente CEO ante una situación de salud mental? algo que no he puesto ninguno y que debería haberlo puesto ¿cómo intervengo si no sé? entonces lo primero que tendría que preguntarle a mi psicólogo ¿qué significa trastorno disociativo? ¿qué significa tener esquizofrenia? ¿cuáles son los síntomas las características generales de esta población? de esta población no del estudiante ¿sí? porque acuérdense que somos únicos irrepetibles podemos tener un mismo diagnóstico médico un mismo diagnóstico de salud mental pero ser diferentes también en algunas características sí acuérdense que también les dije que el diagnóstico a veces muchas veces es presuntivo y aparecen otros trastornos a raíz de entonces lo primero que debería hacer un docente es tener la claridad de qué es el problema de salud mental qué implica tener esquizofrenia qué implica tener depresión qué implica tener trastorno disociativo de conducta y después pueden partir como dijo Carlos de los intereses ver cómo atiendo y siempre comunicación constante con el especialista con el psicólogo una segunda pregunta ustedes pueden elaborar sus preguntas y colocarlas dentro del chat colocarlas dentro del chat yo voy a dentro tenemos un valutario de preguntas que las vamos a hacer como preguntas frecuentes y les vamos a contestar y se las vamos a pasar también a ustedes para que las tenga con las respuestas que estamos dando el CEO atiende casos de salud mental y es algo que no solamente le han preguntado a Gustavo nos han preguntado a nosotros también el CEO atiende a todos que tengan dificultades de salud que se encuentren hospitalizados o en tratamiento ambulatorio la pregunta es un estudiante con problemas de salud mental estará hospitalizado ustedes que dicen un chico con depresión estará hospitalizado un chico con trastornos por consumo de drogas un trastorno a consecuencia de consumo de drogas podrá estar hospitalizado o solamente está hospitalizado el que tiene un tema físico ustedes que dicen Claudio dice si están hospitalizados si pueden estar hospitalizados si no solamente están todos en tratamiento ambulatorio tenemos estudiantes que están hospitalizados por un tema de salud mental como puede haber estudiantes hospitalizados en tratamiento ambulatorio por salud mental ambos escenarios se dan los que hemos trabajado como psicólogos y hemos tenido prácticas en hospitales como es mi caso yo trabajaba iba a psiquiatría estaba en el área de psiquiatría y atendíamos chicas que chicos que iban por intentos de suicidio que estaban hospitalizados que tienen un problema de salud mental que estaban internados por eso o con esquizofrenia que habían sufrido un ataque o habían atacado a alguien y estaban hospitalizados en los pabellones de psiquiatría entonces si se les puede internar entonces si puedo tener estudiantes hospitalizados con salud mental puedo tener en tratamiento ambulatorio si la única consigna para que sean atendidos en el CEO es que debido a esta condición no asistan a la escuela interrumpe su escolaridad por esta condición porque está en un periodo de crisis en ese periodo de crisis lo atendemos nosotros como les dije el tema de salud mental en el Perú no está abordado como debería estar abordado y hay muchas cosas que tenemos que hacer no nos corresponde como sector de educación trabajarlo pero si nos corresponde como como equipo tenerlo mapeado o sea que si lo atendemos y cuando cuando interrumpe su escolaridad la siguiente pregunta que nos hace Gustavo que hace el especialista pedagógico va a depender del caso atiende a nivel pedagógico se tiene que tener en cuenta cuál es el diagnóstico de salud mental que tiene para que el docente sepa de qué se trata este diagnóstico de salud y abordar su atención como cualquier con cualquier estudiante ustedes lo que quieren lograr es que el estudiante aprenda genere competencias lo que les enseñamos es cómo abordarlo en este caso particular que tiene unas características propias pero lo mismo que tú trabajas con educación como logro mis competencias matemáticas eso lo vas a trabajar eso no cambia lo que te podemos dar estrategias como abordarlo en este caso de repente no cambiar las palabras utilizar un tono más firme dependiendo de cada caso porque las personas se comportan de distintas maneras dependiendo del diagnóstico que tenga si se tiene un caso de salud mental en la institución educativa el estudiante debe ser retirado de la escuela y atenderlo en el SEO no esa no es la respuesta como yo no lo puedo atender como institución educativa lo retiro y tú lo ves no porque no se considera en ninguna normativa del sector de educación el caso de retiro por tema de salud mental porque eso sería discriminatorio no se puede hacer una discriminación la pregunta es el tratamiento o la recomendación médica del médico tratante indica que debería ausentarse de la escuela si por cuánto periodo cuál es el periodo de tiempo por eso les hablábamos de la articulación con el personal de salud que lo atiende entonces alguien que tenga algún caso específico como los casos que tienen con esquizofrenia por favor escríbanos por interno para poder abordar agradecer también a Carlos Távara que en un momento en el chat compartió una página de señales de alerta y nos decía los síntomas de alerta sentimientos de inestabilidad la habilidad emocional la habilidad emocional no es otra cosa que cambia emocional constantemente llanto fácil trastorno del sueño que les decía no tienen hábitos y esos son signos de alerta ahí habla de un cachito te dicen unos cuantitos hay que revisar la bibliografía y ver cuáles más se suman pero esas son las grandes preguntas esas son las grandes preguntas que ha hecho Gustavo Romero el especialista pedagógico y que he escuchado que indican el docente atiende como atendería a su estudiante solamente reconociendo que hay ciertas características a un chico con trastorno disociativo no lo puedo hacer trabajar un trabajo no lo puedo hacer hacer un trabajo grupal de la noche a la mañana es un proceso entonces le puedo decir no todavía no las relaciones con otros medicado con tratamiento psiquiátrico María Rosa igual nos compartes María Rosa estamos tomando nota por favor Silvita María Lambayeque Chiclayo Tío Chiclayo tiene casos Junín tiene casos y Seo Huancayo también tiene un caso diagnóstico con esquizofrenia para ver un espacio de asistencia técnica personalizada y como realizo el abordaje psicopedagógico cuando mi estudiante observó que su compañero de cuarto falleció ahí es un trabajo multidisciplinar ahí tiene que trabajar el psicólogo junto con el docente hablar de la situación hablar de la muerte qué edad tiene depende la edad del estudiante toda acción tiene que ver con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante para saber qué concepción tiene sobre la muerte 13 años ya tiene claro qué es la muerte y podemos abordar cómo es el tema de la enfermedad y cómo igual a partir de la muerte generamos igual un proyecto de vida cuál es su proyecto de vida qué es lo que quisiera hacer antes de morir nadie sabe cuándo se va a morir y se aborda desde ese punto una película que es muy interesante trabajar por ejemplo el tema de la muerte y una lista de deseos se llama Un amor para recordar I walk to remember en inglés que es una película muy antigua hace mucho tiempo que habla de una chica con leucemia que está en las etapas finales y se enamora y tiene un listado de cosas que quería hacer antes de morir y abordar y abordar mucho el sentido de 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 pertenencia y de trascendencia y ser trascendente a pesar de la muerte ahí Carlos conversarlo con tu psicóloga que es creo que es Elizabeth Elizabeth Gutiérrez para que te para que te indique cómo 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 trabajar habilidades socioemocionales dentro de psicología y cómo a ti te ayuda abordarlo si el estudiante te preguntara algo en particular ya si si es que honorio delegado a mí se tengo un estudiante con esquizofrénica estabilizado acordemos que el medicamento los medicamentos el tratamiento farmacológico en temas de salud mental es relevante para poder este trabajar o abordar este con mayor precisión el tema de salud mental estoy compartiendo sí creo que se ve chiquito aquí solo solo agregar algo Liz este unos segundos para antes de terminar es importante que cuando presenten estos casos o sea recabar la mayor información posible para justamente poder este hacer este análisis y trabajo colegiado no importantísimo no para poder este abordarlo no tanto desde la de la visión pedagógica y psicopedagógica aclarar los términos revisar quizás hasta la normativa no donde nos aclara y nos menciona por ejemplo qué significa el modelo de atención comunitaria con quienes debemos interrelacionarnos o articular no que eso es lo que quisiéramos poner énfasis en esta en este espacio de asistencia técnica no ya que no hay una sola respuesta hay varios caminos cuál es el que se adapta de acuerdo a nuestros recursos a las posibilidades y convenios que también tenga el hospital no y condiciones para poder brindar qué significa cuáles son estos diagnósticos características qué implica de que haya una medicación no un tratamiento farmacológico no entonces si es importante tenerlo en cuenta hacer este panorama amplio y poder desarrollar de la mejor manera nuestra atención y disipar nuestras dudas recordemos que somos un equipo ustedes mismos lo han mencionado tenemos que estar unidos ya que no solo está escrito en el papel sino que también se evidencia en el trabajo que nosotros realizamos día a día gracias Liz gracias Silvia igual estamos anotando cuáles son los CEOs que han tenido estos casos particulares porque nos vamos a reunir vamos a indagar un poquito más del caso porque no podríamos ningún profesional que lo explique en dos minutos o en dos palabras podría decirte cómo abordarlo y el segundo espacio de asistencia técnica que va a ser la continuación de este hay Carlos que preguntó Carlos Flores y todos los demás equipos les vamos a dar estrategias tanto pedagógicas como psicopedagógicas como para los psicólogos para abordar el tema de salud mental en función de los casos que han tenido vamos a poner una ruta y les vamos a brindar una serie de estrategias qué es lo que podría abordar el pedagógico y hasta dónde y qué es lo que podría abordar el psicólogo esta es la primera introducción les invitamos a que lean las normas terminando la encuesta de satisfacción del día de hoy del taller les van a poder descargar la presentación y en la descarga de la presentación ustedes van a poder hacer clic en estos apartados igual ya ahorita les voy a mostrar que ya se encuentra en el drive nacional también para que ustedes lo tengan solamente de manera de resumen la última presentación que es esta que señala que no puedo hablar de un flujo de atención si no recojo información si no tengo claro de qué se trata el caso sí para tener claro de qué se trata el caso recién cuando recojo información puedo tomar decisiones el pilar base para trabajar bienestar socioemocional para trabajar salud mental es fortalecer el clima institucional si ustedes no tienen fortalecido su clima no van a poder escalar a lo demás o si trabajan lo demás no va a ser tan tan significativo si lo trabajan de manera aislada es importante realizar acciones de prevención identificar señales de alerta ahora les vamos a mandar el correo con los grupos divididos cuándo derivar cómo derivar y la importancia de acompañar en este proceso acompañar no es lo mismo que intervenir si ese es un flujo general de atención como saben las regiones que están a cargo de cada una también están al final yo este año tengo menos regiones debido a otra carga laboral que se me suma pero Silvita y yo estamos siempre en comunicación constante conversando de lo que ustedes nos comparten agradecemos su participación ahí las preguntas que ha usado Gustavo las estamos utilizando como preguntas frecuentes para que con estas preguntas frecuentes hacer como un pequeño balotario de preguntas y poderles hacer llegar también las respuestas a las preguntas frecuentes muchas gracias creo que no sé si podrían prender la cámara al final para una foto final de la de la sesión mientras van prendiendo cámaras les voy enseñando les voy a enseñar los de ayuda y yo les voy a enseñar lo que está en el drive ustedes van a ver ya en el drive vamos a retroceder recursos y materiales psicopedagógicos acá tienen uno que dice material de consulta hacen clic y ahí se test instrumentos bibliografía y acá dice marco normativo y acá encuentran marco normativo de salud mental que es lo que hemos visto el día de hoy y el marco normativo del sector educación que también ahí tienen todas las normas no es necesario que las lean todas de una vez por todas ¿no? y inmediatamente pero sí que las vayan teniendo mapeadas cuando cualquier consulta sepan dónde buscarlas muchas gracias por presentarse veo a Raquel a María Lazo a Elisa a Eber de Piura coordenador CEO Cusco no a este Katia Katia Lazo Katia Verónica Castro está Cristina Pómez Carlos Flores el coordenador de San Martín porque también tenemos a a otro Carlos Flores anónimo en Arequipa Aguilera en Sur ahí está Vicky qué lindo verlos este justo vamos a Diego me avisas cómo podemos para tomar la foto Diego nuestro compañero de Edifoca nos va a ayudar uno dos y tres Elisa sonría Elisa no te no te caí ves la la sonrisa Cristina Angelita también sonrían chicas no sé no le eviten sus sonrisas está Eber muy bien Verónica muchas gracias que tengan muy buenas tardes estamos contactándonos para otro espacio cuídense hasta luego Ministerio de Educación Gobierno del Perú